en educación en derechos humanos, a nombre también de la Universidad de Costa Rica que participa en esta red a través del programa Priden, el programa de niñez y adolescencia, les doy la más cordial bienvenida a esta actividad. Este foro, como ustedes muy bien saben, se titula Desafíos de la Educación en Derechos Humanos. Los derechos humanos, más allá de una conceptualización teórica, filosófica, jurídica, es un estilo de vida, es una forma de vivir, en el sentido de que los discursos teóricos los trascendemos y los incorporamos en nuestras prácticas de vida. En ese sentido, hoy vamos a profundizar en este tema. Para ello, en este foro tenemos la participación de tres personas expositoras como especialistas en el tema, que son el doctor Álvaro Carvajal Villaplana, don Álvaro es director del posgrado en filosofía de la Universidad de Costa Rica, y nos va a presentar el tema titulado Una aproximación filosófica para la comprensión de los derechos humanos. El doctor Francisco Barahona Riera también nos acompaña, él es director del posgrado en derechos humanos, exrector de la Universidad para la Paz, y el tema que nos va a presentar es el sistema interamericano de derechos humanos, situación actual y desafío de la región. Nos acompaña también la señora Monserrat Solano Carboni, doña Monserrat, como muy bien sabemos, es defensora de los habitantes, de la Defensoría de los Habitantes de la República, y ella se va a referir al estado de la situación de los derechos humanos en Costa Rica. Como este foro es el resultado de un trabajo conjunto de una serie de organizaciones e instituciones que conforman la Red de Educación en Derechos Humanos, vamos también a contar con la participación de la señora Inti Ardón, quien es funcionaria de la Defensoría de los Habitantes. Inti nos va a explicar en qué consiste la red, cuándo surgió, por qué surgió, etcétera, etcétera. Entonces, le damos la palabra a Inti para que pueda hacer una contextualización de la red y de sus propósitos. Bueno, muy buenos días. En realidad es impresionante ver que esta convocatoria ha sido tan exitosa. La verdad es que estamos muy contentos, muy contentas en la red de saber que hay tantas personas interesadas precisamente en el tema de educación en derechos humanos, y esperamos que esta actividad, este foro, sea el inicio de muchos otros encuentros para reflexionar, para proponer y para atender precisamente los desafíos que tenemos en esta materia. Quisimos robarnos unos minutitos de tiempo para contarles acerca de la red. La Red de Educación en Derechos Humanos es una iniciativa que surge impulsada por la Defensoría de los Habitantes en el área de promoción y divulgación de derechos. Hace ya un tiempo empezó a gestarse esta iniciativa, se hicieron varios esfuerzos, se hizo un listado de organizaciones, de instituciones que trabajan educación en derechos humanos desde diferentes frentes, con diferentes metodologías, pero con precisamente un objetivo común y un propósito de llevar los derechos humanos a la acción, a la práctica, a la vivencia, a la experiencia. Y bueno, precisamente hace dos años, también en el mes de septiembre, tuvimos la primera reunión para la conformación de la Red de Educación en Derechos Humanos. Carmen estuvo ahí en sus inicios y está aún. Entonces, realmente hemos venido caminando, hemos venido dando pasos. No siempre hemos tenido actividades con tanto público. La red, como todo colectivo, en construcción, en formación, ha tenido momentos en donde hemos estado reunidos cuatro, seis personas, pero hemos seguido insistiendo. Y en realidad los frutos se van viendo. Hemos insistido porque si bien la mayoría de las instituciones e instancias que forman parte de la red tenemos el mandato, tenemos la tarea de trabajar en educación en derechos humanos, no sólo por ser funcionarios o funcionarios de una institución estamos en la red, sino que las personas que han seguido mes a mes de manera esperanzada, de manera insistente, formando parte de este proyecto, no sólo están ahí por pertenecer a una institución o por representar una institución, sino también yo creo que ha hecho la diferencia que todas las personas que formamos parte de la red estamos convencidas y creemos que la educación en derechos humanos es un camino, es una ruta por la cual podemos lograr que los derechos humanos no sean un discurso o una convención o un tratado, sino que precisamente, como dije al inicio, se conviertan en experiencia cotidiana, en vivencia. Y creemos que la educación en derechos humanos es una posibilidad importante para transformarnos, para transformarnos como personas, como comunidades, como sociedades, y para lograr ser más respetuosos de la dignidad humana, de la libertad humana y de la igualdad de todas las personas. En realidad, la metáfora de la red, como sabemos, la red es una metáfora que se ha venido utilizando para trabajar en grupos, en comunidades, en colectivos, ha sido importantísima porque sabemos que como personas, como seres humanos, nos buscamos, buscamos trabajar en conjunto, buscamos conectarnos, buscamos, como decía un compañero que también estuvo en los inicios de la red, nos buscamos para trabajar de manera solidaria. Él nos decía, y eso nos quedó como lema para siempre en la red, es mejor en solidario que en solitario. Y entonces, es por eso que varias instituciones, organizaciones no gubernamentales y personas que creemos que la educación en derechos humanos es un camino para la transformación social, hemos seguido insistiendo y esta actividad es de suma importancia para el colectivo, para la red, porque no es el fin, sino es un medio. Creemos que la reflexión y creemos que la propuesta es importantísima para la acción y esperamos seguirnos encontrando en otros momentos. Para finalizar, quería decirles e insistir que la red somos un grupo de personas, somos representantes de instituciones, pero está ahí Melvin, Mauricio, Don Trino, Natalia, Katia, dos Katias, Katia Ocampo, Katia Escalante, Adriana, Laura, Nelson, Carmen, Doña Carmen María, Ariel, la otra Carmen, está Elsie, Miriam, Gina, Saskia, Don Marco Antonio, Damaris, Vanessa, Laura, Giselle, Diego, Liliana, Mariela, Beatriz, Natalia, Sofía, Marcela, Jorge, Narat, Zaira, Isabel, Karen, Douglas, Gabriela, Erika, Jacqueline, Ivania, también compañeras de la Defensoría. Y estamos en nombre de todos ellos y todas ellas muy agradecidos por su presencia acá. Simplemente, bueno, algunos de ustedes tienen ahí el programa, pero para sintetizar, la Red de Educación en Derechos Humanos es un espacio en construcción constante. buscamos la articulación, el fortalecimiento de acciones para, o más bien comprometidas con la educación en derechos humanos. Queremos seguir creando estrategias y herramientas que permitan generar un impacto y una incidencia política para seguir construyendo los cambios que necesitamos y para que la educación en derechos humanos sea una realidad en este país. Muchísimas gracias por estar aquí y muchas gracias a las personas que nos acompañan aquí en la mesa. Muchas gracias a INTE por contextualizar el trabajo que realiza la Red de Educación en Derechos Humanos y la importancia que esta Red tiene para la sociedad y la institucionalidad costarricense. Damos la palabra al doctor Álvaro Carvajal Villaplana. Como indiqué al principio, don Álvaro es director del posgrado en filosofía de la Universidad de Costa Rica. Y él nos va a presentar una aproximación filosófica para la comprensión de los derechos humanos. Buenos días y muchas gracias por la invitación. Espero aportar algo al tema. Fundamentalmente no me aprendí mi discurso, así que voy a seguir el guión. Espero no aburrirles mucho con el asunto. Como indica el título, me corresponde hablar acerca de la comprensión de los derechos humanos, visto desde la filosofía. Y este asunto, digamos, para mí tendría que ver con varias preguntas. ¿Por qué llegamos a conseguir los derechos humanos? ¿Qué entendemos por derechos humanos? ¿Por qué los derechos humanos resultan valiosos para los humanos actuales? Pero lo más importante es la pregunta de por qué reconocemos derechos a otras personas? ¿Y qué nos hace obedecer las normas, los principios de los derechos humanos? Y estas son preguntas complejas que en 20 o 25 minutos no es como posible responder detalladamente. Y lo que intentaré es plantear algunas ideas que sirvan como guía para conformar esa comprensión. El concepto de los derechos humanos, por lo general, es de difícil definición por cuanto depende del enfoque teórico o de la perspectiva teórica desde el cual se recurre para definirlo, por lo que su definición, si nos ponemos a debatir filosóficamente, podría llevar a discusiones filosóficas, jurídicas, políticas, mientras que existen grandes problemas urgentes para resolver. Esta posición la asumen muchos filósofos y muchos intelectuales, pero habría que añadir o contrastar de que contar con conceptos claros y precisos es importante para nombrar la realidad de los derechos humanos, para saber qué entra y qué no entra o no se incluye como una violación de los derechos humanos. En este sentido, hacer esfuerzos por definir, por dar conceptos, es muy importante y valioso. Por lo general, solemos asumir una definición estipulativa o deíptica de lo que son los derechos humanos. Es decir, indicamos por ejemplos, señalamos los derechos humanos como aquellos que están reconocidos en una lista de derechos, es el caso de la lista que aparece en la Declaración Universal de Derechos Humanos, por ejemplo. Y entonces decimos que esos son los derechos, pero no nos preocupamos por saber qué significan ese derecho, ni qué significa también tener un derecho y proceder de esa manera, bueno, facilita a veces dialogar, facilita a veces ponernos de acuerdo y es una manera de procurar también un uso racional o adecuado del término en razón de los correlatos empíricos y las razones históricas que conforman el concepto de los derechos humanos. Entonces, en el concepto de derechos humanos tendríamos un componente empírico, que es la realidad estudiada, y un componente racional, que serían las razones o las justificaciones que damos al concepto. Y esto es muy importante porque todos los conceptos más o menos funcionan de esta forma. Por otra parte, también damos por sentado qué son los derechos humanos. De hecho, según explica Lin Hun en este libro, La Invención de los Derechos Humanos, un texto bellísimo, reciente, del 2007, él afirma que los teóricos y los políticos del siglo XVIII, así como los documentos de las declaraciones de los derechos en aquel momento de los hombres, presuponían que estos derechos eran verdades evidentes. Por ejemplo, Thomas Jefferson afirma que «Sostenemos como evidentes estas verdades que todos los hombres son creados iguales, que son dotados por su Creador de ciertos derechos inalienables, que entre estos están la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad». Si bien Jefferson en estas declaraciones menciona a Dios, esto se dio solamente en el inicio, ya que luego, según él y los mismos documentos y otros teóricos, la protección y la defensa de los derechos humanos es un acto político, es un acto laico que debe ser garantizado por el Estado. En momentos posteriores, ya la declaración de los derechos del hombre y del ciudadano, así como la declaración de los derechos humanos, desaparece Dios. En el siglo XVIII se declara la universalidad de los derechos humanos a partir de la expresión «todo hombre», el cual, de alguna forma, es inclusiva. Sin embargo, presenta una paradoja porque en el momento en que se declaran estos derechos, se excluyen ciertos grupos humanos, como los niños, los locos, los esclavos, los no propietarios y las mujeres. Esto en razón de que se utilizaron otros criterios, como por ejemplo el de autonomía y el de contar con la capacidad de una razón moral. Entonces, se suponía que estos grupos ni eran autónomos ni contaban con la capacidad moral. Sin embargo, es importante, por lo menos en este inicio, considerar que la noción «todo hombre» ya tiene o plantea la idea de universalidad. La expresión «todo hombre» involucrará o pasará posteriormente a transformarse en todo ser humano. Y, de hecho, en la misma práctica del siglo XVIII y el siglo XIX, ya a principios del siglo XX, se fueron incluyendo poco a poco grupos que estaban excluidos y todavía seguimos incluyendo a nuevos grupos dentro de los benefactores de los derechos humanos. Además, ya esta expresión «todo hombre» ya citada, comienza a suponer también como evidente que los derechos humanos tienen como base el reconocimiento de la dignidad intrínseca y que estos derechos son iguales a todos, como se indica en la Declaración de los Derechos Humanos. Es decir, ya en el siglo XVIII están dados los cimientos para reconocer estos derechos como parte de toda la familia humana. Por otra parte, el hecho de considerar como evidente los derechos humanos o los derechos del, comillas, «hombre» implica que estos no requieren de definición ni de justificación teórica. Así, se supone que los derechos humanos tienen unas características o cualidades que están entrelazadas para ser considerados tales derechos como derechos humanos. Tal parece que esta idea de indefinición tiene una larga trayectoria y que ha llegado hasta nuestros días. Por supuesto, no cabe duda de que muchos teóricos, filósofos, juristas y otros han proporcionado sus definiciones de derechos humanos. A pesar de esto, preferimos una idea de derechos humanos que sea común o aceptada por todos o todas. En ese sentido, «hombre» tampoco se atreve a aportar una definición. Más bien, lo que señalan son tres características que hacen que los derechos humanos sean tales. A saber, el ser naturales, es decir, entendidos como inherentes a todos los seres humanos. El ser iguales, esto es, son los mismos para todos y todas. Y la tercera, son universales, es decir, válidos en todas partes, en todas sociedades y todos los tiempos. Por su parte, los filósofos Menke y Polman son alemanes. En este libro, «La filosofía de los derechos humanos», también, es un libro también reciente, del 2010, coinciden con Jung en considerar que las características de la universalidad, la igualdad y la naturalidad, es decir, derechos que se tienen o se traen al nacer, conforman parte de esta nueva idea del siglo XVII y del siglo XVIII. A estas características podemos agregar otras, las cuales resultan muy conocidas en el lenguaje de los derechos humanos. Por ejemplo, son absolutos, ya que su respeto puede reclamarse indeterminadamente a cualquier persona, autoridad o comunidad. Son necesarios, en el sentido de que su existencia deriva de su propia naturaleza, de las personas y de la existencia digna de la condición humana. Son inalienables, es decir, no se pueden enajenar o transferir a ningún título o poder. En principio, son inviolables, pero esto es parte de la paradoja de los derechos humanos, ya que son frágiles y pueden ser violentados en cualquier momento, tiempo y contexto social. Por último, son imprescindibles, esto es, no caducan ni se pierden por el transcurso del tiempo, aunque un grupo o persona no los reclamen o porque se hayan visto impedidos materialmente en su ejercicio. De hecho, crímenes contra la humanidad, como el genocidio, la tortura, no pierden virgencia a nivel internacional y bajo un principio de justicia global pueden ser reclamados y los perpetradores juzgados en cualquier momento. En ese sentido, las leyes de amnistía no son garantía para los perpetradores. Estas características hacen que los derechos humanos cobren sentido y contribuyan a lograr su comprensión. Sin embargo, estas características no son suficientes, ya que los derechos humanos simplemente no lo son frente a su naturaleza u origen. En este caso, a la idea misma de su inherencia. Inherencia que significa que son algo que de por sí nos pertenece a todos y todas y por el solo hecho de ser humano. Porque todas y todas compartimos algunos aspectos o componentes biológicos y racionales que nos hacen familiares. Los derechos humanos, entonces, agregamos otro motivo para su comprensión. Son tales porque se determinan frente a lo político, ya que los derechos humanos son ellos mismos políticos. Es decir, son reclamos ante los otros seres humanos, ante la sociedad como tal, la cual se da un orden político. Es decir, los derechos humanos están en relación con los semejantes. Por esto deben ser garantizados en esfera política y en esfera pública y por tanto requieren la participación activa de sus poseedores. Por esto también están en relación con las luchas sociales que exigen y velan por su reconocimiento y su protección. Estas ideas nos llevan a plantearnos la cuestión de la naturaleza de los derechos humanos. Hay quienes sostienen que los derechos humanos no existen, que simplemente son un invento de los seres humanos, una herramienta conceptual y jurídica que apareció en algún determinado momento de la historia de la humanidad, que no están relacionados con nuestra naturaleza, que es algo que no traemos con nosotros. Algo semejante indican otros enfoques que afirman que los derechos humanos son una construcción social. No hay nada esencial en ellos, simplemente son acuerdos que los seres humanos asumen para protegerse. No hay duda de que algo de esto hay en el concepto de derechos humanos. Pero si solamente los vemos de esta forma, si son solo construcciones sociales, en algunas sociedades podrían existir y en otras no. Todo depende del contexto de la construcción social. En general, todos los enfoques relativistas dicen que los derechos humanos dependen del tiempo, la geografía, el contexto social y cultural, por lo cual no serían universales y estarían sujetos a la arbitrariedad del contexto y del grupo. Estos puntos de vista coinciden con enfoques jurídicos que indican que los derechos humanos solo existen en el contexto de un Estado, de un ordenamiento jurídico determinado. Los derechos humanos existen solo si están reconocidos por las leyes y la constitución de un país. En este sentido, puede darse el caso que en algunos sistemas jurídicos no se reconozcan, por tanto, no existan los derechos humanos. Si la perspectiva jurídica es importante, pues para que los derechos sean efectivos y operativos, estos deben ser reconocidos jurídicamente. Sin embargo, este aspecto también es insuficiente para comprender los derechos humanos. La otra gran tendencia es indicar que los derechos humanos son morales, como lo plantea Thomas Pogue, otro alemán, en su libro La pobreza en el mundo y los derechos humanos. En general, para este enfoque, los derechos humanos no son simplemente subjetivos o positivos, como en la posición anterior, sino que los derechos humanos son aspiraciones de todos, todas las seres humanos. Se les considera propiamente como derechos éticos. Y en tanto que aspiraciones de los derechos humanos pueden ser reclamados por un grupo o un individuo, independientemente de que estén reconocidos en un sistema jurídico determinado. Los derechos morales o éticos aspiran a convertirse en derechos positivos, ansían convertirse en ley. Según esta perspectiva, los derechos humanos son previos a cualquier sistema jurídico y político. Esta manera de pensar los derechos humanos coincide con la visión del siglo XVIII de que los derechos son algo inherentes a todos y todas nosotros y nosotras. Algo que ya tenemos por ser humanos. Su existencia es previa al ordenamiento jurídico. Sin embargo, si bien esta perspectiva profundiza en la comprensión de los derechos humanos, también resulta insuficiente. Puesto que no necesariamente por considerar que los derechos humanos sean éticos, esto va a significar su reconocimiento jurídico. Hace falta un punto de vista, otra manera de verlos. Al igual que como menciona Jung, los filósofos alemanes Mencken y Polman, y siguiendo a Harbermans y Rawls, todos ellos conciben los derechos humanos como políticos. Esta perspectiva me parece que también está presente en Volkier, en Rousseau, en Jefferson, en Montesquieu y Beccaria, entre otros. Esta perspectiva indica que los derechos humanos son exigencias que se dirigen al sistema político. No pueden ser antepuestos a la política misma. Ellos mismos son una categoría política, por lo que no basta apelar a la moral para su reconocimiento. Requieren, por así decirlo, de la lucha social. Claro que también hay una perspectiva que dice que los derechos humanos solo existen cuando existen grupos sociales que luchan por sus derechos. Pero para mí esta visión también es reducida, porque si un grupo no lucha por sus derechos, entonces los derechos humanos tampoco existen. Entonces, no puedo reducir los derechos humanos a simplemente historia o simplemente reclamos políticos, y creo que se complementa con la perspectiva moral. Por otra parte, entonces, los derechos humanos son exigencias políticas, no solo ante los individuos, sino ante el sistema político imperante. En ese sentido, se trata de un compromiso político de los responsables del orden político y público y del colectivo. Es el compromiso de la autodeterminación libre de una comunidad política. Es decir, involucra a los gobernantes, pero también es un reclamo a todos nosotros que comunidad política hemos de responder a dichas exigencias. Sin embargo, creo que de esta manera de entender los derechos humanos todavía no resulta insuficiente para su comprensión, porque aún no nos ofrece las razones por las cuales debemos obedecer y respetar los derechos humanos. Esta es la pregunta normativa de por qué respetamos y reconocemos esos derechos. Esto tiene que ver con lo que hemos comentado con Jung, de por qué en el siglo XVIII se concebían como evidentes los derechos humanos. Para él, la pretensión de evidencia se basa en un atractivo emocional, y este sería un cuarto componente de los derechos humanos, ya que estos son convicentes si tocan toda la fibra sensible de toda persona. Estamos seguros de que nos hallamos ante un derecho cuando nos horrorizamos o sentimos indignación ante su violación. Algunos lo ven como un sentimiento interior, algo que no pueden explicar ni definir. Y en sentido estricto, en esta perspectiva, sentir los derechos humanos es preconceptual y prediscursivo. En el siglo XVIII y mucho antes se le llamaba derecho natural, hoy podemos llamarlos intuiciones o emociones, reacciones inmediatas que nos permiten entrar en contacto con otros, unas emociones que son compartidas por todas y todas, es decir, que de alguna manera conforma nuestra naturaleza. Se trata de una disposición hacia los demás. Esta emoción, además, que compartimos con los animales superiores es la empatía. Todas las personas tendrán derechos, si los vemos o los reconocemos como iguales, con quienes podemos establecer lazos de empatía. Si bien la empatía originalmente se da entre los más próximos, hemos ido aprendiendo que la empatía puede ser ampliada hacia los más lejanos. Según Hunt, este cambio de modelo y concepto sobre los derechos humanos se debió a las experiencias públicas sobre el daño y el mal que se expresan en las obras de arte. Este, en especial, él analiza la pintura y la literatura. También el testimonio conforma parte de estos relatos de la experiencia del dolor y el daño. Si bien fueron unos pocos intelectuales, juristas, filósofos y artistas los que percibieron este enfoque o que descubrieron el papel de las emociones como base de los derechos humanos, para él un grupo más grande de población los infiere por su contacto con el arte y los testimonios. Aunque no parece que sea algo netamente cultural, ya que si los seres humanos no tuvieran la disposición biológica y neuronal desarrolladas, no podrían desarrollar su capacidad de empatía y la sensibilidad del arte sería entonces nula. En la actualidad, la biología y las ciencias cognitivas proporcionan unas bases y datos para comprender por qué sentimos esa inclinación hacia los derechos humanos. El reconocimiento del otro tiene como base la naturaleza común, el cual se nos presenta como preconceptual y prediscursiva. Este reconocimiento está vinculado con la biología y la estructura neuronal de nuestro cerebro. Está ligado, por ende, a nuestras emociones. Por ejemplo, cuando nos indignamos porque vemos que se golpea a un niño o una niña o cuando vemos un hecho que nos desagrada y no sabemos por qué. No tenemos el concepto, no comprendemos el fenómeno, pero sí sentimos y percibimos que algo en el hecho mismo está mal. También, por ejemplo, los biólogos observan que en los animales y los humanos existe un comportamiento de responsabilidad asimétrica, es decir, que frente a las crías y los bebés nos sentimos responsables sin que le exijamos reciprocidad a los bebés. Este aspecto nos configura como seres humanos, como subjetividades morales a partir de las emociones. Si se asume esta visión neurocientífica de la conformación de la capacidad del reconocimiento o la responsabilidad asimétrica, se tiene que esto se debe a nuestras disposiciones neuronales que han emergido en el proceso de evolución. Estas disposiciones neuronales y emocionales tienen entonces ese nivel biológico que llamamos preconceptual. Pero también contamos con un segundo nivel, es el acto reflexivo y deliberativo, es decir, el componente racional de nuestra condición humana. Esta capacidad que nos permite exigir y pedir o dar y ofrecer razones, justificar con razones nuestro comportamiento. Esta capacidad reflexiva nos permite crear los conceptos y dar sentido o explicar dichos conceptos y nuestras emociones. Esta capacidad reflexiva también es producto del proceso evolutivo, es una capacidad que se activa en la interacción humana cuando interactuamos con los otros. Este último aspecto es el que nos indica que no es suficiente la manifestación biológica de las emociones como la empatía, sino que somos seres culturales y como tales requerimos de procesos de aprendizaje de la violación de los derechos humanos. Bueno, Ana Arendt ya decía que el reconocimiento de los derechos humanos, en especial al análisis que ella hace del genocidio, es doloroso, porque para poder aprender lo que es el genocidio, tuvimos primero que ver un primer genocidio, un segundo genocidio y hasta un tercer genocidio para poder entender en qué consiste el genocidio. Entonces, el aprendizaje es doloroso. Mientras que las emociones automáticas nos hacen sentir indignación y repugnancia frente al dolor y al sufrimiento, también se requiere entonces del aprendizaje de ese daño. Se puede aprender qué es el dolor y el sufrimiento, pero esto solo es posible si se encuentra con esta capacidad biológica corporal y neuronal. Por eso, la emoción es, y algo más complejo que es, los sentimientos de indignación implican una disposición biológica y a su vez requieren de un contexto social de injusticia en el que se pueda activar dicha disposición. Así, la emoción o el sentimiento, si bien es preconceptual, es un malestar indiferenciado, solo después de tenerlo podemos nombrar el mal y el daño. Aunque no ha sido posible aquí profundizar en todos estos aspectos, creo que he podido aportar al menos cinco componentes de aproximación a una comprensión de los derechos humanos. Muchas gracias. Le agradecemos al doctor Carvajal la ponencia que nos ha presentado, excelente trabajo en el sentido de que nos presenta el tema de los derechos humanos como un concepto no muy fácil de definir, altamente complejo, con raíces históricas profundas que datan desde hace varios siglos, y como ya vimos, hay aportes de diferentes autores con tendencias diferentes que dan lugar, obviamente, a debates que creo que al día de hoy no se terminan de consolidar y seguramente seguirán en discusión por mucho tiempo más. Vamos a dar la palabra al doctor Francisco Barahona Riera. El doctor Barahona es catedrático jubilado de la Universidad de Costa Rica, ha ocupado el cargo de rector de la Universidad para la Paz, y en la actualidad él ocupa el cargo de director del posgrado en derechos humanos de la Universidad Estatal a Distancia, la UNED. Le damos la palabra a don Francisco, y él nos va a exponer desde el podio. Bueno, buenos días a todos y a todas, estimados compañeros y compañeras de la mesa principal, es verdaderamente un placer, más que un honor, estar acá. Yo quiero felicitarlos por el diseño de esta mesa redonda, la parte conceptual, filosófica, relativamente política, de los derechos humanos. A mí me han encargado un poco el capítulo de los derechos humanos dentro del marco del sistema interamericano, y por supuesto a nuestra defensora de los habitantes, el tema de la situación de derechos humanos en Costa Rica. Así que en ese sentido, realmente me parece que entre los tres vamos a procurar, digamos, intentar una buena cátedra colegiada en materia de derechos humanos. Mire, yo comienzo por citar una frase que ayer emitió en el Consejo Permanente de la OEA el embajador de Costa Rica. Él dijo una frase que a mí me sorprendió. Estaba yo conectado a esa sesión donde se estaba debatiendo el tema del conflicto fronterizo entre Venezuela y Colombia. Y entonces, para definir el grado de compromiso de Costa Rica en materia de derechos humanos, dijo lo siguiente. En Costa Rica los derechos humanos están inscritos en piedra. En otras sociedades están inscritos en arena. Y ese fue el razonamiento para comprometer a Costa Rica en el respeto pleno a los derechos humanos frente al conflicto que estaban discutiendo. Voy a concluir con el tema Colombia-Venezuela al final. Comienzo por esta cita, que me es especialmente grata. Pero me veo en la obligación de arrancar un poquito con algunas interrogantes y algunos conceptos históricos de los derechos humanos antes de adentrarme en lo que me han solicitado, que es justamente el sistema interamericano. Un poco invitado indirectamente por la conferencia que acabamos de escuchar, yo quiero agregarle dos o trece elementos fundamentales. Uno es la siguiente pregunta. ¿Somos los seres humanos violentos por naturaleza? ¿Nacemos con un gene o varios genes que nos predisponen a la violencia? Durante miles de años la respuesta fue sí, somos genéticamente violentos. Y eso es lo que explica la permanencia histórica de las guerras, de los conflictos, de los genocidios, que ojalá fueran tres, son muchos más a lo largo de la historia. Emanuel Kant, filósofo alemán, que en términos utópicos, filosóficos, planteó, digamos, un primer trazo, una primera línea de solución de los problemas de la violencia y de la guerra entre los seres humanos, llegó a proponer una utopía máxima, que era la construcción de un Estado multinacional planetario universal que se encargara justamente de la solución de los conflictos y que si fuera necesario pudiera aplicar legítimamente el instrumento de la violencia. Cuando él lanzó esta idea, yo diría que comenzó a marcar, junto con otros filósofos anteriores, desde Fray Junípero Serra, Bartolomé de las Casas y algunos utópicos anteriores, la idea de que los seres humanos no necesariamente teníamos que resolver nuestros conflictos única o principalmente a través del instrumento de la violencia y de la guerra. Y que entonces, lo importante sería hacerle caso un poco a don Emanuel Kant, que fue la idea motora sobre la cual se construyó primero la Sociedad de las Naciones, una vez que terminó esa horrible Primera Guerra Mundial, que fracasó la Sociedad de las Naciones, con sede en las actuales instalaciones de Naciones Unidas en Ginebra, en Suiza, y que dio lugar a la Segunda Guerra Mundial. Y posteriormente, bueno, la creación de la Organización de las Naciones Unidas. Subrayo creación de las Naciones Unidas porque sin ese hecho histórico, los derechos humanos no serían hoy no sólo doctrina, sino tampoco derecho interno en el planeta. A mí alguien me preguntó alguna vez que por qué yo defendía a las Naciones Unidas y era una organización dedicada a financiar burócratas y que no solucionaba las guerras ni la mayoría de los conflictos. Y yo les dije, miren, con sólo dos hechos históricos que no son posibles de explicar sin la existencia de las Naciones Unidas, me doy por satisfecho, por supuesto que hay muchos más. Uno, no hemos tenido una Tercera Guerra Mundial. Y sin todo el mecanismo de negociación, de conversación, de comunicación, de principios y normas establecidos por las Naciones Unidas, probablemente hubiéramos tenido ya una Tercera Guerra Mundial. Y todos sabemos que una Tercera Guerra Mundial hubiera sido el fin de nuestro planeta. Hay acumulados en estos momentos, si explotaran todas las bombas atómicas fabricadas y que están listas a ser disparadas, la capacidad de destruir el planeta diez veces, como si con sólo uno no fuera suficiente. Y el segundo hito fundamental es la creación de la doctrina de los derechos humanos. Sin esa doctrina, obviamente no estaríamos acá, pero además no habría tantas esperanzas como las hay hoy en día a raíz de los principios motores que rigen los derechos humanos. Y entonces, efectivamente, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Carta Universal, que es parte consustancial del Estatuto de las Naciones Unidas, es una declaración que, yo diría, da inicio concreto y potencial al desarrollo evolutivo que no ha cesado. La Declaración Universal es apenas la primera generación de derechos humanos, todo lo que tiene que ver con derechos políticos, derechos individuales de la ciudadanía. Pero ya se produce en el año 68 la aprobación también por Naciones Unidas del Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Cultulares de los Pueblos, segunda generación. Y según unos teóricos u otros, ya vamos por la cuarta o la quinta generación de derechos humanos, incluyendo los fondos marinos y el espacio exterior como parte de estos elementos. Y, por supuesto, todo lo que tiene que ver el desarrollo, la defensa de la vida, no solo la vida humana, en la perspectiva ecológica, planetaria, calentamiento global, etc. Todo eso es consecuencia de esta doctrina impulsada por las Naciones Unidas y a la cual Costa Rica, desde su principio, se abocó en su defensa y a su aplicación imperfecta, como toda obra humana, de los principios esenciales de las Naciones Unidas. Bueno, como a mí se me ha invitado para hablar, digamos, del gajo planetario, que es el hemisferio americano, entiéndase, la Organización de Estados Americanos, que es la organización que engloba, que da cobijo justamente al sistema interamericano de defensa de los derechos humanos. Pues ahora entro un poco en esa línea de exposición. También un elemento fundamental en términos históricos, la Organización de Estados Americanos nace como parte de esa historia que se inicia desde el planteamiento de Bolívar en Langostura, en Panamá, procurando organizar la post América Española de la Independencia, a imagen y semejanza de los Estados Unidos en términos de un gran país constituido por varios estados. Idea que todos ustedes saben, fracasó, históricamente en ese momento. Los Estados Unidos desde entonces comienzan a comerse parte de América Latina, de la herencia española, comenzando todavía por Cuba y Puerto Rico, que sigue siendo parte del territorio hoy en día norteamericano, se come la mitad de México, pero esa es historia. Pero esa es historia fundamental. En Centroamérica tenemos la expedición de William Walker, la guerra de 1856-58, como parte de esa lógica de la frase famosa América para los americanos, que significaba América para los norteamericanos, en términos mucho más concretos, visto desde la óptica washingtoniana. Bueno, desde un inicio, antes de que existiera la OEA, había un desequilibrio total de poderes entre los países diversos de América Latina, divididos, confrontados, y un poder emergente como eran los Estados Unidos. Pego un enorme brinco histórico, porque no es la razón por la cual me han invitado, y entonces entro a la etapa fundacional de la Organización de Estados Americanos, que es, digamos, la que recoge la herencia de todas las relaciones entre América Latina y su confrontación con ese hermano mayor, entre comillas, que es los Estados Unidos. Algunos, algún teórico ha dicho, creo que es mexicano, que los Estados Unidos es como la acción de los Estados Unidos en América Latina, se parece más a la acción de un elefante caminando por una cristalería, o sea, con muchos perjuicios. Y esa ha sido un poco la tradición de las relaciones entre América Latina y los Estados Unidos. Entonces, la OEA nace en un principio por varias causas, pero quiero destacar una. Los países relativamente orgánicos, fuertes en territorio, población de América Latina, entiéndase Brasil, México, Argentina, Perú, Colombia, Venezuela, cansados un poco de esta marcha, de ese elefante por esa cristalería, haciendo daños y conquistando y arrebatando territorios, llegan a la conclusión de que sería mejor establecer a la Organización de Estados Americanos, que de hecho era impulsada por las conferencias panamericanas por Washington, porque ahí había un principio esencial, existe en la carta de la OEA, que es la igualdad jurídica de los Estados. En la OEA no existe la institución del veto del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, donde la democracia entre las naciones se pone realmente en duda. En la OEA un voto equivale a un país y no hay la instancia del veto. Y entonces soñaron los embajadores, los cancilleres de aquella época, que estando en una organización sin la instancia del veto, o sea, Estados Unidos, un voto, igual que todos los demás, se podía controlar con mucha mayor facilidad o se podía intentar controlar con mucha mayor facilidad ese poderío. Obviamente estamos hablando de los Estados Unidos después de ser triunfante en la Segunda Guerra Mundial, que constituyó el liderazgo planetario a partir de ese momento. Y así entonces se crea la organización de los Estados Unidos, perdón, la organización de los Estados Americanos, y al mismo tiempo se aprueba la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Paralelo a eso, a la fundación de la OEA, muy poco tiempo después, se aprueba ya en términos de la continuidad de la doctrina de los derechos humanos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que es bastante anterior en su trabajo a la Corte Interamericana de Derechos Humanos con sede en San José. Lo que pasa es que esta Comisión va a tener sesgos políticos, todavía los tiene, la OEA misma es un organismo político, así que no lo digo como crítica ni a la Comisión ni a la OEA, es parte de la realidad del hemisferio, pero se produce en un momento geopolítico muy delicado, que tiene que ver con el aumento de la Guerra Fría, donde en América Latina se da una polarización ideológica, hay el triunfo de la Revolución Cubana, el foquismo, el guevarismo, toda la creación de guerrillas, todavía la última, se está negociando la paz hoy en día entre Colombia y las fuerzas revolucionarias guerrilleras colombianas, y entonces vamos a tener una confrontación ideológica en esa Guerra Fría, Washington, Moscú. Y la OEA se va a polarizar tremendamente a favor de los Estados Unidos, o los Estados Unidos, pongámoslo más realistas, van a manejar su política y su diplomacia a favor de sus propios intereses, invitando o presionando o forzando a muchos de los países de América Latina que siguieran sus políticas de Guerra Fría anticomunistas. Viene la Revolución Cubana, Cuba es suspendida de la Organización de Estados Americanos y se inicia en América Latina un periodo sumamente delicado, bochornoso, que es a partir de la Doctrina Norteamericana de la Seguridad Nacional, donde los amigos de los Estados Unidos no tienen por qué ser defensores de la democracia, ni tampoco de los derechos humanos. Y entonces viene la instalación de dictaduras en América del Sur, violaciones humanas tremendas. Todavía ayer los medios de comunicación nos contaban de que apareció una nieta de las señoras de Blanco, las damas de Blanco en Argentina, que fue secuestrada, ya creo entender que fueron ya como 111, 112 nietas y nietos que han aparecido producto de esa monstruosidad que se hizo desde Pinochet en Chile, pero que abarcó por supuesto todo el cono sur. Y entonces Estados Unidos apoyó y eso politizó la OEA en una posición anticomunista y entonces no importaba si se era defensor de los derechos humanos, menos importaba si se era defensor de la democracia, de manera que un Somoza en Nicaragua era amigo de los Estados Unidos y por lo tanto había que sostenerlo. Esa fue la realidad de esa cruda lucha. Concluye un poco esta lógica, vean ustedes que tengo que situar a Jimmy Carter, el expresidente norteamericano, que no fue reelecto, entre otras cosas, porque se dio que el Canal de Panamá se le entregara a las autoridades y al pueblo panameño con Torrijos en una negociación en que estuvo muy de cerca a don Rodrigo Carasso en el momento que era presidente y además él permitió sin la menor duda la salida de Somoza y el triunfo de la revolución sandinista. Pero obviamente se le cobró electoralmente y don Jimmy Carter solo gobernó, curiosamente, en los Estados Unidos que cada presidente por lo general gobierna dos periodos, solo el primer periodo. Pero sin Jimmy Carter probablemente tampoco existiría la Corte Interamericana de Derechos Humanos, porque en la reunión de Panamá, justamente para celebrar y concretar la entrega del canal, fue donde se negoció la creación, las firmas necesarias para el convenio de creación de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y además se negoció la sede en Costa Rica. Entonces el sistema interamericano, primero con la comisión y después con la concreción de la Corte, comienza ahora sí a preocuparse como lo hizo todo el sistema europeo de protección de los derechos humanos, a preocuparse por el cumplimiento de la doctrina de los derechos humanos en todo el hemisferio. Con grandes problemas en esa lógica. Hay países importantísimos como los Estados Unidos, que a pesar de que con Jimmy Carter avanzaron y suscribieron la creación de la Corte, sus congresos no han ratificado las normativas internacionales, los convenios internacionales atinentes a la materia de derechos humanos. Estamos hablando de hoy en día. Otros pocos países no lo han hecho y países como Perú, en un momento político concreto, se retiró, después regresó, en tiempos de Fujimori, se retiró y ahora Venezuela ha suspendido su participación y entonces, digamos, la capacidad del sistema interamericano de derechos humanos de atender asuntos de violación de derechos humanos en territorio venezolano, en estos momentos no es posible por la denuncia que el expresidente Hugo Chávez hizo en su momento del sistema interamericano de protección a los derechos humanos. ¿Qué les quiero decir con esto? Por un lado, como decía mi antecesor, bueno, los conceptos fundamentales de cómo definir a la persona, hombre o mujer, con dignidad o sin dignidad, si esa dignidad trasciende de un ser superior, un Dios para unos, o si esa dignidad es consustancial con la naturaleza humana, con su inteligencia, con un humanismo, aunque sea un humanismo ateo o que sea un humanismo cristiano, es fundamental para matricularse en la lógica de la defensa de los derechos humanos. Pero la política estará presente, porque así como la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue escrita por intelectuales y por políticos, recordando muy de cerca, porque comenzaron a redactar la declaración, todavía no había concluido la Segunda Guerra Mundial. La política está presente en el momento en que son los representantes de los gobiernos, cancilleres o embajadores, los que le dan legitimidad a la norma internacional en materia de derechos humanos. Entonces, la política no puede ser eliminada, ni la buena ni la mala. Como cualquier norma, la constitución de nuestro país o de cualquier otro país es un pacto social, político, normativo, que corresponde a un conjunto de reglas que se dan soberanamente a sus pueblos a través de una Asamblea Nacional Constituyente que elevan valores humanistas o valores no democráticos, si es del caso, ojalá democráticos también, a una norma de obligación y acatamiento general, universal para los ciudadanos de ese país. Esa es una constitución. La sala cuarta en Costa Rica es la sala de la Corte Suprema de Justicia más política y a veces más política que jurídica, al extremo de que don Rodolfo Pisa, en su momento, que ya murió, no es el padre del que fue candidato a la presidencia por el PUS, llegó a decir que la constitución de Costa Rica era lo que decía la sala cuarta. Eso es lo que estaba diciendo en el fondo, es que no bastaba solo la norma escrita y la discusión y aprobación de esa constitución, sino la voluntad expresa de la mayoría de los jueces y juezas que integran la sala constitucional. Entonces, los derechos humanos, como todos los demás derechos, pero especialmente este, son derechos políticos, obedecen muchísimo al contexto histórico, a la evolución política que les da sustento o los aleja de su propia defensa. Otro instrumento fundamental, mucho más reciente, que tiene que ver con los derechos humanos, aunque no lleva ese su nombre, es la Carta Democrática Interamericana. ¿Por qué digo que está consustancialmente ligada a todo el marco jurídico de protección de los derechos humanos en América, no solo en América Latina? Porque si uno tiene una moneda de dos caras, y si entendemos que los derechos humanos solo pueden ser abonados, acelerados, cumpliéndose a cabalidad, yo diría y afirmaría que solo en democracia, cuanto más perfecta la democracia, incluyendo la participación de la ciudadanía, es el ambiente donde los derechos humanos pueden avanzar y crecer. En la medida en que la democracia retrocede, se suspende, se falsifica, se tergiversa, se limita, los derechos humanos sufren inmediatamente la patada de esa consecuencia. Entonces, los derechos humanos están íntimamente relacionados con sistemas democráticos. Y la Carta Interamericana de los Derechos Humanos fue posible el mismo día, 11 de septiembre, en Lima, Perú, que estaba la conferencia de cancilleres de la OEA en Lima, el mismo día en que se derrumbaron y fueron atacadas las Torres Gemelas en Nueva York. Ese mismo día se aprobó la Carta Interamericana, Carta Democrática Interamericana. ¿Y por qué en ese momento se aprueba? Bueno, ya venía, por supuesto, discutiéndose años atrás, pero es porque ya se había superado la Guerra Fría. Ya la doctrina de la seguridad nacional que permitió estas dictaduras monstruosas en Centroamérica y en América del Sur había sido superada. Se había caído, estaba en proceso la disolución de la Unión Soviética. Muro de Berlín se veía en perspectiva inmediata. Y entonces aquí tenemos un repunte de la doctrina de los derechos humanos en el mundo con mayor intensidad en Europa y en América. Quiero hacer la observación que la doctrina de los derechos humanos tiene su epicentro en el pensamiento filosófico, político, religioso, europeo-centrista, del cual América es partícipe. Por eso tenemos que entender que en sociedades que no tienen esa formación histórico, política, filosófica y religiosa, el tema de los derechos humanos es más difícil de avanzar. Pienso en algunos países de África, pienso por supuesto en algunos países asiáticos, especialmente en China, porque su lógica, su evolución no van de la mano con la evolución europea, la evolución americana, donde se considera por definición que la persona es persona porque tiene dignidad. Y esa dignidad en términos judeo-cristianos obedece a un principio religioso. Los seres humanos, hombres y mujeres, somos hechos a imagen y semejanza de Dios. Y entonces, en ese sentido, hay toda una cultura que está detrás, a pesar de que siempre se sostiene que los derechos humanos son y deben ser de aplicación universal, como lo ha dicho nuestro filósofo en su ponencia anterior. Pero en otras culturas eso no es tan claro. Y ni siquiera en culturas de inspiración judeo-cristiana, donde, bueno, el tema de la democracia o la no democracia era fundamental. Como los países regidos por dictaduras en América Latina, violatorias de los derechos humanos, cedieron, yo diría con décadas, inclusive a la primavera de África del Norte o a la primavera egipcia, donde las ciudadanías, sobre todo gente joven, se lanzó a las calles a pedir democracia, aunque hoy no tengamos tanta democracia y sí tengamos mucha violencia. En América Latina sí se vivió una primavera democrática. Y esa primavera democrática es la que permite una ampliación del sistema de protección de los derechos humanos, porque la decisión política de la gran mayoría de esos gobiernos es favorecer el impulso de la doctrina de los derechos humanos. Bueno, esta es un poco la historia que nos aboga a estar aquí conversando. Surgen no solo instituciones como la Comisión, la Corte, sino preocupaciones absolutamente válidas en materia de derechos humanos. Surgen avances constitucionales, surgen la creación de las defensorías ombudsman de origen nórdico europeo en los países de América Latina y surgen reformas constitucionales de fondo. Una de esas reformas, que me permito anotar aquí un minuto, es la modificación que se hizo a la Constitución de Costa Rica, donde se incluyó el término democracia participativa. Esa palabrita, que es tan sencilla, costó un mundo, no solo que se incorporara en la Constitución de Costa Rica, sino en otras constituciones. ¿Y por qué Costa Rica se vio obligada a hacer esa reforma? Porque ese término fue incorporado justamente en la Carta Democrática Interamericana, que se aprobó primero a la reforma de nuestra Constitución. Y entonces no podía ser que Costa Rica hubiera trabajado, el borrador hubiera participado en la redacción de la Carta Democrática Interamericana, pero donde se incorpora el término fundamental de participación ciudadana en la política y se define que el soberano y la soberana somos los ciudadanos, no las personas que los ciudadanos nombramos que están en el poder, sino que la soberanía reside en el pueblo y entonces solo elevando la participación del pueblo puede el pueblo ejercer su soberanía. Y entonces el concepto de representación, de delegación tradicional a nuestra Carta Constitucional de 1949 tuvo que remozarse. Bueno, la Asamblea Legislativa aceptó eso y es ahí donde surgieron dos instituciones adicionales, la creación de la Defensoría de los Habitantes aquí en Costa Rica y por supuesto la posibilidad de consultar a la ciudadanía, entiéndase a los electores, temas fundamentales, referéndum, entendiendo entonces que la soberanía está en el pueblo y que el pueblo es el que debe decir, decidir, dar la última palabra y no únicamente participar en elecciones cada cuatro años. Esto implicó no solo una transformación que en Costa Rica apenas está en proceso, solo hemos sido llamados una vez desde que esta institución se creó para aprobar desde mi perspectiva, dudosamente, el Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica y la República Dominicana en los Estados Unidos, pero en otros países ha sido mucho más vital. Y bueno, y hay que ser reconocidos con la historia. Los dos países que más insistieron en incorporar el término participación en el momento que se estaba redactando la Carta Democrática Interamericana fueron Costa Rica y Venezuela. Y el argumento de Venezuela, ya está Hugo Chávez en el poder, es que ellos acababan de redactar una nueva constitución. Y en esa nueva constitución, la palabrita, o palabra, no, palabrota no, la gran palabra fundamental de esa revolución ciudadana que se planteó en Venezuela era la participación activa del pueblo venezolano. Entonces, por mandato constitucional, Venezuela fue la que arengó la necesidad de incorporar ese concepto que, por supuesto, fue defendido por las autoridades diplomáticas y del Poder Ejecutivo en su momento y eso tuvo la consecuencia para Costa Rica. Ahora, hasta aquí, solo bellezas del sistema interamericano. Pero a mí me han pedido hablar un poquito de dudas, de límites. Yo les diría que hay muchos límites en un sistema interamericano ideal. Comenzando el modelo que tuvo, o que se tuvo para establecer nuestro sistema de protección interamericano fue el modelo europeo. Pero, aunque había una primavera democrática, hubo muchísimos intereses que redujeron el ámbito del instrumento jurídico que permitió la creación de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Por ejemplo, hay que pasar primero por el filtro de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos con una demanda para que la Comisión la analice y diga si es sujeta de pasar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El ciudadano no puede pasar, no puede tomar la iniciativa directamente de ir a la Corte. Esto es una reforma que está planteada desde hace años en el sistema interamericano y que no ha avanzado. El tema de la financiación de la Comisión y de la Corte es otro talón de Aquiles porque depende de contribuciones voluntarias. La construcción, o mejor dicho, hago historia en Costa Rica, la sede actual de la Corte ha sido ampliada recientemente, pero fue el gobierno de Costa Rica el que compró la casa donde se estableció la Corte como responsabilidad por haber asumido la sede de la Corte. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos recibe recursos principalmente en un buen porcentaje como toda la OEA de los Estados Unidos. Y entonces muchos países en América Latina, especialmente en América del Sur, han dicho que esa comisión está sesgada a favor de los Estados Unidos. Y una prueba que dan en concreto es que los Estados Unidos deciden en qué temas invierten más dinero. Y uno de los temas donde se invierte más dinero al interior del funcionamiento de la Comisión Interamericana, estoy haciendo la diferencia entre la Corte y la Comisión, es justamente el tema de la Comisión que para ellos atiende toda la temática de opinión, libertad de expresión, medios de comunicación. que es un tema puntualmente álgido en la discusión hoy en día en América Latina, no sólo de la prensa, de la libertad ciudadana. En Costa Rica tenemos ya a pocos meses la transformación de nuestro sistema de red televisiva. Y entonces, bueno, ¿cómo se hace para la redistribución democrática de los canales de televisión? Y algunos dueños de algunas de esas ondas, concretamente pienso Canal 6 y Canal 7, de pronto por la tecnología ven que el espacio que ellos ocupan para emitir sus emisiones puede multiplicarse por 10. Entonces están interesados en que esos 10 son de ellos, porque ya tenían el primero. Y algunas personas, especialmente en la Universidad de Costa Rica, están argumentando que no. No, que esas son nuevas posibilidades en términos de participación ciudadana para establecer televisoras comunitarias, darle acceso a las cooperativas, y esa es la discusión que tenemos, que en el fondo es una discusión también de derechos humanos, aunque no de primera y segunda generación. Entonces el tema de financiación es un tema delicado. Hay muchos temas más, pero voy a mencionar un tercero y último, ustedes me dicen más o menos el tiempo, por favor. Que tiene que ver con que eso que les decía ese elefante o ese mamute en una cristalería que era de los Estados Unidos, que manejó y a lo mejor todavía maneja buena parte de las expresiones de voluntad en la Organización de Estados Americanos, no solo por pagar más dinero, sino por relaciones también políticas, digamos, comenzó a vivir una crisis. Cuando se acabó la Guerra Fría y el mundo, digamos, superó el enfrentamiento Washington-Moscú, que todos sabemos no fue solamente un enfrentamiento ideológico, sino que hubo miles, miles, cientos de miles de muertos en el mundo, no solo, por supuesto estoy hablando de América Latina, bueno, comenzaron a diferenciarse intereses político-ideológicos en el continente, especialmente latinoamericano. Y después de la Revolución Cubana, llega la transformación que se produce en Nicaragua por la Revolución Sandinista, independientemente de la opinión que podamos tener hoy, hablando de la dinámica histórica, y por supuesto con Chávez en Venezuela. Electo en elecciones abiertas con la Constitución anterior y reelecto en múltiples ocasiones, creo que son ya 14 consultas donde en principio ha ganado 13, ha perdido una, y donde en principio no ha habido fraude de aquí para atrás. Pero eso implica el renovar el sueño bolivariano de una América Latina unida. Y en esa historia, en esa especie de recuperación bolivariana, recuerden que la República de Venezuela es la República Bolivariana de Venezuela, o sea, el tema de Bolívar y su concepción de una América Unida es central por mandato constitucional venezolano, comienza a ganar adeptos en América del Sur. No solo porque se matriculan con Chávez, sino porque sus sociedades, sus pueblos, comienzan a realizar calladas o profundas transformaciones de su opinión electoral. Y empiezan a elegir a partidos, diría yo, algunos socialistas, otros de centro izquierda, en el que yo podría poner a los socialistas chilenos, o el mismo partido de los trabajadores en Brasil, o ni qué decir en Uruguay, donde acabamos de tener a su expresidente aquí en el campus de la universidad. Y entonces comienza a producirse una ampliación de confrontación al interior de la organización de Estados Americanos. Y el último hito histórico es el reconocimiento de los Estados Unidos de Cuba y el establecimiento de relaciones diplomáticas con Cuba. Lo que entonces produce un fin histórico de la tendencia norteamericana de confrontación y aislamiento con Cuba y probablemente una mejor relación con América Latina a partir del hecho cubano, de que América Latina había logrado hace más de 10, 12 años, por supuesto, yendo a Costa Rica, tener una posición unánime pidiéndole a los Estados Unidos que diera fin al bloqueo económico, militar y político y financiero de la isla. Bueno, estos cambios provocaron entonces, o están provocando, una división ideológica en América Latina. Los que siguen sintiéndose muy cercanos a la economía, a la política, a la historia norteamericana, los que, por otro lado, están construyendo un mercado común en el sur, una UNASUR, Unión de Naciones de América del Sur, también una comunidad de Estados latinoamericanos y caribeños, que se reunió hace poco tiempo, en enero, si recuerdo bien, del año pasado, ya con el nuevo presidente en Costa Rica, ahí en San Antonio de Belén. Bueno, y concluyo que esa nueva realidad, en la que Costa Rica está bastante alejada, solo digo eso de Costa Rica, porque ideológicamente Costa Rica sigue siendo un país mayoritariamente muy conservador, muy pro norteamericano, está produciendo una escisión importante en la organización de Estados americanos. Y la muestra es lo que sucedió ayer, Colombia, ante la expulsión, decisión tomada por el actual presidente venezolano, de colombianos en la frontera, no voy a detenerme en los argumentos de uno y otro, pero que ha significado violación flagrante de los derechos humanos de miles de colombianos, que han sido expulsados de territorio venezolano sin tomar en cuenta la normativa de notificación, de defensa, de consideración. No, fue una emigración masiva, una, hablemos en términos jurídicos, una expulsión masiva que en América Latina no se había producido. Vean lo que está pasando en Europa, en Europa no hay expulsiones masivas, sino producto de situaciones de guerra y de violencia, pero no es un Estado que decide echar a la gente, que destruye casas, que no tiene ningún tipo de consideración, violentando la normativa establecida en la defensa de esos ciudadanos, no importa si son colombianos o Venezuela, y que son expulsados y destruidos sus haberes, y que son obligados a cruzar el río para llegar a Colombia, y eso provoca en Colombia no solo un sentimiento muy negativo contra el gobierno venezolano, sino también una situación de crisis de emergencia en relación a una materia migrante que hace dos meses ni siquiera estaba planteada y había las mejores relaciones, inclusive Venezuela ha hecho mucho por ayudar en las conversaciones de paz entre Colombia y Venezuela. Bueno, pero ¿qué sucede? Entonces ayer, por instrucciones del presidente colombiano, su canciller y su embajador en la OEA convocan al Consejo Permanente de la OEA y piden que el tema este que yo acabo de mencionar sea conocido en una reunión de cancilleres y lo justifican, y Venezuela justifica todo lo contrario, diciendo que la OEA no es un organismo para resolver conflictos entre América Latina, lo que es falso, está en su carta constitutiva, lo que quiere es que la OEA no se meta, como Venezuela no quiere aceptar observadores electorales de la organización, gracias, de Estados Americanos. Y entonces al final de cuentas la división política ideológica que yo les describía hace un minuto se ve reflejada en la votación. Colombia saca, si no me equivoco, 16, 17 votos, hay 6 países que votan en contra y cerca de 10 que se abstienen, incluyendo Panamá, incluyendo Brasil. Faltó un voto para que fuera aprobada la moción de convocar, lo que quería Colombia era convocar a los cancilleres para analizar el tema y para que ayudara a la OEA a resolver el conflicto. Bueno, al final de cuentas, vaso medio lleno, vaso medio vacío. Una derrota para Colombia. Yo diría una derrota para los derechos humanos. Y un triunfo para la posición de los países que están en búsqueda de un nuevo modelo. En unos más socialistas, en otros más popular, más independiente. Obviamente, donde Costa Rica y su embajador, pues echó esta frase tan fuerte y tan apropiada para que yo se la cite a ustedes, porque efectivamente en Costa Rica la democracia y los derechos humanos son un baluarte, es algo que ha trascendido y que debería aún todavía aumentar mucho más en el propósito central de la organización que nos ha convocado, que es justamente el trabajar en nuevos programas de educación para la paz, para las nuevas juventudes, en nuevos programas de cultura de paz, que es justamente esa reorientación positiva de un compromiso a favor de la democracia y los derechos humanos. Queda mucho por contar. El tiempo se me agotó. A lo mejor en alguna pregunta podrían darme la oportunidad de hacer cualquier ampliación. Muchísimas gracias por su atención. Aplausos. 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 En la defensa de los derechos humanos. Muchísimas gracias. Me voy a dirigir a ustedes desde la mesa porque las mujeres tenemos una tortura en los pies que se llaman tacones. Entonces, me quedo acá. En realidad es un gran placer poder estar con ustedes y compartir con ustedes algunas reflexiones sobre el tema de derechos humanos en el país y sobre todo en relación con esta red de educación en derechos humanos. La mayor parte de lo que voy a decir hoy y voy a hablar va a tener que ver, obviamente, y por una cuestión de afinidad temática, sobre el derecho a la educación. Sin embargo, y una de las ventajas de hablar de última es que uno se puede referir a lo que se ha dicho antes. Incluso me voy a atrever a disentir en algunas cosas y para ponerle también un poquito de pimienta a esta mañana. Coincido 100% con don Francisco Barahona de que las Naciones Unidas son necesarias y han sido necesarias. Y creo profundamente que el mundo sería peor si no tuviéramos al sistema de Naciones Unidas, que al final de cuentas no es otra cosa sino un foro donde los países con muchísimas diferencias se sientan a conversar y eso es importante. Ya en sí mismo eso hace de las Naciones Unidas un ente valioso. Es cierto que no ha habido una tercera guerra mundial, sin embargo, al día de hoy tenemos guerras que explotan como pequeños, algunos pequeños, otros no tan pequeños, conflictos en los que cada vez hay más víctimas civiles. Y eso es terriblemente lamentable. Y más aún que incluso en foros como Naciones Unidas no se logra ver los derechos humanos desde las víctimas. No vi la discusión de ayer, pero puedo deducir, y creo no equivocarme, que la discusión se centró en lo que Venezuela hizo y lo que Colombia no hizo, o viceversa. Y me atrevería a decir que muy poca gente, supongo que sí, quiero creer que sí, que alguien nos mencionó, se centró en el drama de las personas que fueron expulsadas ayer. Y esto es un problema que tenemos cuando discutimos y hablamos de temas de derechos humanos. Y es que muchas veces los vemos desde los perpetradores y no necesariamente desde las víctimas, sobre todo quienes toman las decisiones relacionadas con derechos humanos. Y de ahí la importancia, sobre todo, de promover la educación en derechos humanos. Yo pertenezco a una generación de defensores y defensoras de derechos humanos que nacimos a… en esto de la defensa de derechos humanos, no, yo nací muchísimo antes, pero a la sombra de la Declaración de Viena de 1993. Como bien lo explicaba don Francisco Barahona, la Guerra Fría marcó muchísimo el desarrollo y de esa división entre lo que en aquel momento se llamaba primera, segunda y tercera generación y una división que no estaba en la Declaración Universal de Derechos Humanos entre derechos civiles y políticos y derechos económicos, sociales y culturales. Y esta división respondía a que Estados Unidos levantaba la bandera de los derechos civiles y políticos, mientras que Rusia la de los derechos económicos, sociales y culturales. Y está tan marcado que imagínense que en derechos civiles y políticos siempre ha habido un mecanismo de supervisión internacional. En el caso de derechos económicos, sociales y culturales, esa supervisión ha sido muchísimo más débil. ¿Por qué? Bueno, porque quien llevaba esa batuta era la Unión Soviética, que era completamente reticente a que hubiera una vigilancia en relación con el cumplimiento de derechos humanos. Punto. No, se fueran de uno o de otro. Cuando cae el muro de Berlín y se reúnen los estados en Viena, hay una esperanza de romper con esta división y es cuando hablamos de derechos universales, indivisibles e interdependientes. Y por eso, digamos, en mi caso yo nunca hablo de generaciones, porque yo creo que uno no puede pedirle a una persona que vaya y vote cuando tiene hambre. Entonces, la división en tipos de derechos, de alguna manera, es bastante irreal, porque al final de cuentas las violaciones a derechos humanos no se dividen por artículos. Una persona que sufre de tortura no le duele un golpe en la mañana, después sufre la prisión, después sufre el aislamiento. O una persona no sufre de pobreza en la mañana y después separadamente sufre de falta de acceso a la salud. Lo cierto es que esas son ficciones jurídicas nuestras para entender la realidad. De ahí que yo hablo siempre de derechos universales e interdependientes que se refuerzan entre sí. Retomo el hecho de que sí, los derechos humanos son un ejercicio político, porque en su ejercicio más pragmático, si los derechos humanos son algo, son un límite al ejercicio del poder por parte del Estado. Y al final de cuentas con esa idea nacieron. Después de la Segunda Guerra Mundial, era prácticamente decirles a los Estados, vean, el tema de soberanía no significa que ustedes puedan hacer lo que les plazca con las personas que viven dentro del territorio de un país. Y aquí la comunidad internacional les va a plantear a ustedes los límites principales. Y esos límites principales son los límites de derechos humanos que la comunidad internacional se compromete a vigilar que no se le violenten a las personas, aun cuando sean nacionales de su país. Coincido 100% con don Francisco en el sentido de que hay un mayor cumplimiento de derechos humanos en Estados democráticos. Y de hecho en América Latina, la relación a partir del sistema interamericano cada vez ha sido muchísimo más clara. Y se mencionan las declaraciones de que los derechos humanos y la democracia van juntas. Y me acuerdo cuando salí del país para ir a estudiar y trabajar fuera, sobre todo en Europa, yo hablaba de democracia y derechos humanos como si fueran parte de una misma moneda. Lo cierto es que en Naciones Unidas ustedes van a ver más timidez para hacer esa relación que en el sistema interamericano es súper clara. ¿Por qué? Bueno, porque Naciones Unidas tiene muchísimos estados que no son democráticos. Y sin embargo, se guardan la posibilidad de reclamarle el cumplimiento de los derechos humanos a todos los estados, aunque no sean democráticos. Y es ese uno de los elementos que yo quería plantear. Ahora, ¿cómo estamos en Costa Rica? Bueno, necesitaría más de una hora, y no los voy a cansar a ustedes con una hora entera, pero muchos de los temas de derechos humanos en Costa Rica pasan por un tema de pobreza. En la Defensoría de los Habitantes recibimos un día sí y otro también quejas porque a la gente de alguna manera no se le reconoce su derecho a la seguridad social. Y esto está muy relacionado con las necesidades de la población. Muchos costarricenses, aunque trabajen y aunque no estén en extrema pobreza, su única forma de acceder a los servicios de salud es a través de la seguridad social. El informe de la Defensoría de los Habitantes del 2014-2015 se centra muchísimo en el tema del derecho a la salud. Creemos también que todos los derechos son transversales e interdependientes, como lo dije, pero hay un derecho que está muy legado con el derecho al desarrollo, es el derecho a la salud. Y vemos un sistema de seguridad social en crisis. Y además un sistema de seguridad social que, sobre todo en los últimos días, hemos visto cada vez más casos de gente a la que se le rechaza por una razón u otra, por lo general es nada más por meros trámites, su acceso a la seguridad social o la posibilidad de gozar de servicios de salud sin que se le cobre. Y esto va en contra de las obligaciones del país en materia de seguridad social. Y si les interesa el tema de derechos humanos y sus interpretaciones y esos contenidos de los que nos hablaba don Álvaro, les invito a leer las recomendaciones y las observaciones generales de los comités de Naciones Unidas. Son observaciones que son interpretaciones reconocidas, autorizadas, de cada uno de los artículos de los pactos en los que Naciones Unidas le dice al Estado, vea, respecto de tal artículo, a usted lo voy a medir según estos parámetros. Entonces el Estado tiene un interés especial en cumplir con lo que dice cada una de estas observaciones y recomendaciones. En la recomendación sobre el tema de seguridad social, lo que se le dice al Estado es, usted tiene que trabajar en un sistema de seguridad social público o privado, eso el sistema de Naciones Unidas no toma partido, pero tiene que tender hacia la universalización. Lo que estamos viendo en el país, lamentablemente, es más bien un retroceso. Cada vez hay una restricción mayor en el acceso a la seguridad social y a los servicios de salud de la Caja Costarricense y el Seguro Social. Otro de los temas, y este es uno de los temas en los que está trabajando más la Defensoría, es el tema del combate a la discriminación en todas sus formas. Decía el presidente del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, Fabián Salvioli, que también es profesor en la Universidad de La Plata, en Argentina, que en la base de toda violación de derechos humanos hay siempre un dejo de discriminación. ¿Por qué? Porque es una posición de un ente, por lo general del Estado, o de otro ser humano que ve al otro como menos y cree que tiene la posibilidad o el derecho de violentarle sus derechos más fundamentales, de alguna manera negarle su dignidad. De ahí que sea tan central el combate a la discriminación en la defensa de todos los derechos humanos. Vemos que hay avances, por ejemplo, la reforma al artículo 1 de la Constitución Política, que ya reconoce al país como un país multietnico y pluricultural, pero falta avanzar hacia un país que reconozca la riqueza de la diversidad. Diversidad de todo tipo. Y romper con ese mito de que todos somos igualiticos, católicos, blanquitos, de clase media. Sino reconocer que hay diferencias, que hay algunas diferencias como la disparidad social que debe ser combatida, pero hay otras diferencias que tienen que ver con nuestra naturaleza, nuestra forma de pensar, nuestras creencias que son ricas y más bien hacen avanzar a toda la sociedad. El tema, y aprovecho que lo tocó don Francisco, y es el tema de la democracia participativa. Lo que estamos viendo en muchos casos son conflictos que nacen precisamente por la ausencia de participación ciudadana, por la ausencia de información, por la ausencia de consulta a las personas. Y esto lo estamos viendo sobre todo en temas de conflictos relacionados con el agua. Imagínense ustedes que están en su comunidad y de un día para otro entran unos tractores, van a romper un montón de calles y nadie sabe por qué y qué van a hacer y nada. Y esto genera conflictos. Y bueno, lo que estamos haciendo en la Defensoría es tomando un enfoque de Naciones Unidas que se llama Enfoque al Desarrollo Basado en Derechos Humanos, que enfatizan el tema de la participación política, la transparencia, la rendición de cuentas y el reconocimiento de los y las habitantes como sujetos de derechos, no como beneficiarios pasivos de una acción del Estado. Otro tema importante y es el control de convencionalidad. Si uno ve los pronunciamientos de Naciones Unidas y también de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, sobre todo de la Corte, señalan que todas las instituciones tienen la obligación de ejercer un control de convencionalidad aún en su acción administrativa. Así que no se necesita nada más a la sala constitucional. La idea de los derechos humanos es que se integren en la actuación de todas las instituciones del Estado. Sin embargo, nos falta bastante en ese sentido. Tenemos incluso ministerios que consideran que el tema de derechos humanos no tiene que ver con ellos. Y se los pongo claramente. Por ejemplo, en las negociaciones comerciales de comercio internacional. Costa Rica llega y se sienta en la mesa de negociación con un salveque de obligaciones internacionales. Y en esa salveque están las normas de use cogens, un montón de términos jurídicos, pero también las obligaciones de derechos humanos, que no se pueden obviar. Recuerdo que en algún momento me acerqué, pero hace muchísimos años, no ahora, ante la gente de Cancillería a consultarles, bueno, que quién estaba viendo el tema de derechos humanos en relación con algunas negociaciones comerciales. Y me dijeron, no, eso no tiene nada que ver, eso no es un tema de derechos humanos. Es un tema de derechos humanos. Y de esto yo podría hablar tres horas. Entonces, hasta aquí lo dejo y se los dejo como una inquietud. Reitero que el control de convencionalidad no se realiza nada más citando un artículo. Se tiene que implementar a través de estándares internacionales. Por ejemplo, el tema del derecho a la salud, por supuesto que está citado en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y el Protocolo de San Salvador. Pero citando el artículo nada más, eso no es control de convencionalidad. Control de convencionalidad es asegurar que los contenidos de ese derecho se reflejan en la práctica de una institución que tiene que garantizar X o Y derecho. Por ejemplo, en el caso del derecho a la salud, los contenidos del derecho a la salud incluyen el acceso, la disponibilidad, la adaptabilidad y la calidad de los servicios de salud. Sin esos cuatro elementos, un servicio de salud no se puede decir que se conteste con las obligaciones del Estado en materia de derechos humanos. Entonces, sí nos falta trabajar en esos temas y de ahí la importancia de la educación en derechos humanos. Bueno, como ustedes saben, el derecho a la educación está garantizado en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en el Protocolo de San Salvador. Pero si uno ve los artículos de cada uno de estos tratados, el contenido de la educación también es importante. Y en esto hay una escritora que fue relatora sobre el derecho a la educación, Katarina Tomaszewski, quien desarrolló el tema del derecho a la educación como un derecho humano. ¿Y qué es entonces el derecho a la educación en derechos humanos? Ese es el término, perdón. El derecho a la educación en derechos humanos, permítame un segundito para encontrarlo. Es un conjunto de actividades de educación, capacitación y difusión de información orientadas a crear una cultura universal de los derechos humanos. Una educación integral en derechos humanos no solo proporciona conocimientos sobre los derechos humanos y los mecanismos para protegerlos, sino que además transmite las aptitudes necesarias para promover, defender y aplicar los derechos humanos en la vida cotidiana. La educación en derechos humanos promueve las actitudes y el comportamiento necesarios para que se respeten los derechos humanos de todos los miembros de la sociedad. Y esto surge, esta definición surge del Programa Mundial para la Educación en Derechos Humanos. Y es el tema de estar conscientes del ejercicio de derechos humanos en nuestra cotidianidad. Si hay algo que hacen los derechos humanos o que permiten los derechos humanos es el desarrollo de un proyecto de vida. Y esto está muy arraigado en las sentencias de la Corte Interamericana, sobre todo cuando se habla de reparar una violación de un derecho. ¿Cómo hacemos a alguien que se le han quitado los derechos humanos para devolverle su proyecto de vida? Y eso es lo que hacen los derechos humanos, permitirnos dentro de nuestras posibilidades, que son muy distintas porque somos una sociedad diversa, el poder desarrollar un proyecto de vida, el poder idearlo, el poder buscarlo. Quizás no necesariamente las circunstancias nos permitan alcanzarlo todo, porque como dicen, yo soy yo y mis circunstancias, pero eso es lo que buscan y lo que permiten los derechos humanos, muy resumidamente, por supuesto. Ahora, tenemos una cultura de derechos humanos en Costa Rica y además el sistema educativo nuestro refleja esta idea de educación en derechos humanos. y logramos como país garantizar el derecho a la educación en derechos humanos para todas las poblaciones y durante toda la vida. Bueno, la respuesta no es lógicamente tan clara. Tenemos retos y tenemos que plantearnos que los contenidos del derecho a la educación en derechos humanos solo se logran con una acción decidida del Estado. Y no se agotan con incluir en el programa de Cívica una parte, un día donde contemos la historia de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Es un proceso muchísimo más amplio que permita la vida en democracia en virtud de esa relación entre derechos humanos y democracia. Les conté del Plan de Acción de Viena de 1993 a la sombra del cual nací como defensora de derechos humanos y en este Plan de Acción se establecía la importancia de incorporar la cuestión de los derechos humanos en los programas de educación y se recomendaba a los Estados elaborar programas y estrategias específicas para ampliar el nivel de educación y difusión de información pública en materia de derechos humanos. También se recomendó que se proclamara un diseño de las Naciones Unidas para la Educación en Derechos Humanos, lo cual se hizo. Y ese diseño era del 1995 al 2004. Y en ese diseño se pretendía el diseño de planes de acción nacional en educación en derechos humanos. Sin embargo, hacia el año 2000 hicieron una evaluación y los resultados eran bastante pobres. Hubo poca participación de América Latina y además se constató que la mayoría de las actividades para la educación en derechos humanos las desarrollaban las organizaciones no gubernamentales o en instituciones académicas. De ahí que en nuestra región era necesario que el Estado se hiciera presente en este tema de educación en derechos humanos. Cuando terminó el diseño, se decidió que un diseño entonces claramente no era suficiente y se estableció el Programa Mundial para la Educación en Derechos Humanos que ha tenido ya tres ciclos, uno sobre educación primaria, secundaria y creo que sobre formación de docentes. Ya vamos de nuevo dando la vuelta a este ciclo y retomamos de alguna manera una revisión de todo lo que se hizo en educación primaria. Lamentablemente en el país no empezamos el primer ciclo. Entonces no tenemos mucho que revisar, hay que comenzar de nuevo. La evaluación que en el 2009 se hizo de cómo iba avanzando Costa Rica no fue muy feliz. Se reconocía la ausencia de un plan específico nacional de educación en derechos humanos y se informaba que lo único que había era un eje transversal que permeaba todos los planes de estudio de la educación pública costarricense denominado valores. Ahora, la ausencia de este plan nacional ha sido para la Defensoría de los Habitantes uno de los grandes pendientes y por lo tanto uno de los grandes desafíos. Y la estrategia es que sea una solución conjunta con organizaciones de la sociedad civil, sector académico, sector público, todos conformando esta red de educación en derechos humanos para generar respuestas conjuntas y lograr ahora sí un avance significativo en la garantía de este derecho. Lo lindo es que ha habido muchísima integración de todas las instituciones que se lo han apropiado bastante y esperemos que a partir de esta red podamos avanzar en el cumplimiento de cada uno de estos programas de educación en derechos humanos. En este momento se encuentra en ejecución un programa mundial focalizado en periodistas y medios de comunicación y bueno, eso es también un reto que tenemos como país. No sé si ustedes han escuchado algunas de las reacciones que ha habido en relación con temas de combate al racismo que precisamente demuestran la necesidad de combatir el racismo en este país y por lo tanto de asegurar una mayor educación en derechos humanos. Al 2013 Bolivia, Brasil, Colombia, El Salvador, México y Paraguay tienen planes de educación en derechos humanos. Costa Rica tiene que sumarse a estos países que ya lo tienen. Estamos seguras que la estrategia definida de este trabajo conjunto es el camino a seguir y necesitamos la fuerza, el conocimiento, la experiencia y el compromiso efectivo del Estado en esta materia. Así que la Defensoría en esto, lógicamente, es una aliada y quedo con ustedes por cualquier consulta. Muchísimas gracias. Bueno, yo creo que ahora viene un momento muy importante y es la interacción, la conversación, el diálogo. Entonces abrimos el espacio para escuchar sus preguntas o comentarios. Bueno, muy buenos días y es un gusto, de verdad, escuchar este debate por acá. También les informamos que la actividad la estamos transmitiendo y grabando por ondaunet.com, por si la quieren compartir después. Los derechos humanos, para que se puedan defender, también es importante que se den a conocer esas violaciones que están ocurriendo a los derechos humanos. Y ese papel lo tienen de forma privilegiada los medios de comunicación. Los medios de comunicación transmiten a través del espectro radioeléctrico que pertenece a todos y todas. Y en este país hay una concentración muy preocupante de medios de comunicación en pocas manos, prácticamente la mitad o más de los noticieros de Costa Rica ya los produce una sola empresa en el país. Así comenzó Guatemala, así está avanzando Nicaragua, la concentración de medios. Y eso limita el derecho a la libertad de expresión, porque entonces se convierte en la libertad de expresión de los dueños de pocos medios de comunicación. Y además limita otro derecho muy importante, que es el derecho a la comunicación. O sea, la gente común y corriente de la calle, tiene derecho a colocar sus temas en los medios. Si hay algo que le preocupa en su comunidad, tenemos derecho a que ese tema se dé a conocer y que se discuta y que se debata a nivel nacional. Ese derecho no lo estamos teniendo. Ahora tenemos que rogarle a los medios para ver si acaso nos dan cinco segunditos de programación. Mientras que, no voy a decir nombres, pero alguno que otro futbolista, si le tienen que cubrir tres horas, le cubren tres horas, no pasa nada. ¿Verdad? Pero una comunidad que le están quitando su tierra, no tiene cinco segunditos porque son muy caros. ¿Verdad? Entonces esa realidad tiene que cambiar. Las comunidades tienen que tener acceso a los medios de comunicación. Por eso estamos en la lucha por una nueva ley de radio y televisión. De paso estamos recogiendo firmas por si alguien nos quiere apoyar como una iniciativa ciudadana porque los medios nos deben importar a la ciudadanía y no solo a los dueños. Y ante esta gran preocupación, quisiéramos saber una reflexión, ya don Francisco la adelantó y le agradecemos montones, pero también quisiéramos ver una reflexión más profunda porque desde la visión de la red de medios e iniciativas de comunicación alternativa de la cual formo parte y el movimiento social por el derecho a la comunicación, en este momento el derecho más importante para defender el resto de los derechos es el acceso a los medios de comunicación. Y si no aprovechamos el 2017 que se digitaliza la televisión, vamos a perder las frecuencias, van a terminar usadas en cualquier otra cosa y no vamos a tener acceso a esos medios. Entonces, para referirse a ese tema, gracias. Muchas gracias. Bueno, tratemos de ser concretos con preguntas o comentarios para que puedan participar otras personas. Lo que vamos a hacer es una ronda de preguntas, comentarios para que luego las personas expositoras puedan referirse a los temas que ustedes quieren plantear. Buenos días, muchas gracias por las reflexiones de la mesa. Yo tenía dos breves, una pregunta y un comentario. En primer lugar, sí quería que hoy recordáramos a la compañera Olga Bianchi que falleció ayer y que fue una luchadora por los derechos humanos en este país. Creo que vale la pena tener personas como ellas, que tenía como 85 años y seguía luchando por los derechos humanos de todas las personas. Lo otro es una pregunta y yo quería preguntarle a la mesa cómo puede un Estado confesional garantizar los derechos de las personas diversas sexualmente. Muy buenos días, Federico Monge, la Defensoría de los Habitantes. En un foro sobre desafíos en educación, en derechos humanos, me parece que uno de los primeros desafíos es que seguimos hablando de derechos humanos y poco en educación en derechos humanos. Me gustaría hacer una reflexión con respecto a la parte de educar en derechos humanos como un reto, como un gran pendiente y la diferencia necesaria entre derecho a la educación y educación en derechos humanos como dos componentes diferenciados. Gracias. Buenas, Yanis Quesada, consultora independiente. Tal vez, don Francisco, quisiera nada más puntualmente que nos explicara cuál ha sido la posición de Costa Rica, ya que abrió esa ventana tan práctica de entender la incoherencia de todos estos, del sistema, ¿verdad? Entonces, por lo menos conocer cuál fue la posición de Costa Rica en este convenio, en esta controversia con Venezuela y Colombia. La otra es que es un reto enorme cuando hay tantas ideas de importantes e iniciativas para una formación integral. ¿Cómo hacer que este sea un tema más? Finlandia acaba de aprobar, por lo menos en una parte piloto, el eliminar las materias. Ahora trabaja por temas. O sea, como por procesos temáticos donde van escogiendo y una cosa novedosa, ¿verdad? Entonces, los que están estudiando aquí, sepan que como hay muchos de educación, voy a pasar las listas ahora, sé que hay muchos alumnos, ustedes no van a ir a trabajar para aplicar un plan de estudios, van a tener, como estuve en estos días haciendo unos talleres con docentes, además de su plan de estudios, 134 actividades extras que el MEP les insta a hacer. Entonces, esto lo planteo, ¿por qué? Porque un tema como este tiene que ser de verdad transversal. Y ahí me remito entonces a la anquilosada ley general de educación que tenemos, que es de 1957. Los invito a que busquen la ley general de educación aprobada en el 2009 de Uruguay. Es que ahí habla de derechos humanos, habla de participación, habla del derecho de los padres y madres en el proceso, habla de un montón de cosas. Si uno revisa la ley de educación de nosotros y habla, bueno, primero que habla en términos de derechos del hombre o cosas así, pero son como muy superficiales los elementos y la misión de la educación. Entonces, yo creo que por ahí es mi comentario, en el sentido de que hay que empezar por la cabeza de qué es lo que guía la educación en Costa Rica. Y en segundo lugar, que este no entendí muy bien, tal vez ahora nos pueda ampliar, vamos a cerrar lo que explicó Inti al inicio, cómo están tratando de integrar este contexto en el MEP, porque, como digo, debe ser algo que de verdad sea como transversal, que desde química que esté dando un tema, hasta lo pueda ver en un momento, el de biología, el de ciencias, no sólo como un tema en educación cívica, porque si no da gente y los docentes van a decir, ay, ahora ya no son 134, ahora son 135. Y van a estar pesados saturando más. Entonces, esto es como un gran reto y un desafío cuando se habla de este tema, ¿verdad? En una experiencia que tuve, unos módulos para transversar la perspectiva de género a los planes de estudio, se trató de hacer eso, hacer módulos, llegar a la gente con decir, bueno, en estudios vean la historia de esto, vean en español, o sea, todas las materias, hasta matemáticas, podrían tener algún elemento cuando se hace uso del tiempo en los hogares, la diferencia hombre y mujer, matemática, o sea, todo puede ser transversado con un enfoque. Quería dejar ese comentario por lo menos. Muchas gracias. Les agradezco la presencia de ustedes, pero más les agradezco la presencia a toda esta cantidad enorme de estudiantes que hay aquí. Es un placer verlos realmente. Tengo una inquietud. Se ha hablado de todos los derechos, menos de uno, un apartado de derechos que siempre trae mucha controversia, que son los derechos de autodeterminación de los pueblos. Y trae controversia porque precisamente los anhelos imperialistas chocan contra esos derechos si es preferible no obviarlos. Pero esos derechos tienen que ver con soberanía nacional. Y entonces yo me pregunto, ¿hasta dónde Costa Rica aplica los derechos de soberanía o de autodeterminación de los pueblos? La defensora habla de la lucha por la caja, pero también está la lucha por el ICE, que es parte de nuestra soberanía nacional. El espectro electromagnético, donde debe darse un ordenamiento de todas las ondas, tanto para radio como para televisión, es otro derecho de autodeterminación. APM terminales, los puertos, es otro derecho de autodeterminación en nuestra soberanía nacional. Igualmente en este momento se habló de Venezuela y Colombia, pero no se habló de Perú. Perú ayer atacó un destructor norteamericano para ocupar Perú. Entonces yo quiero que me aclaren hasta dónde se tiene la visión y el respeto para la autodeterminación que todos nosotros como pueblos merecemos. Gracias. Gracias. Bueno, yo creo que vamos a tomar dos... Bueno, hay cuatro maneras hasta... Entonces... Hagamos dos turnos. Hagamos dos turnos, porque son muchas las primeras. Hacemos un corte. Vamos a bajar. Gracias. Bueno, entonces vamos a coger la resolución que le daba a un tránsito y hacer un fuerte vídeo que ya son varios de más en las dos preguntas y los comentarios. Y continuamos con cuatro manos más creo levantadas ahorita. Entonces, no sé si desean ustedes referirse a los temas que han consultado. ¿Perdón? Gracias. 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 Bueno, primero muchas gracias por las preguntas. Comienzo con el tema de concentración de medios. Pero antes, sobre la definición de libertad de expresión. La libertad de expresión es un derecho de doble vía. No es solo mi derecho a hablar, sino también el de ustedes de recibir lo que todo el mundo puede decir. Por eso se le llama un derecho de doble vía. Yo puedo hablar y hablar y hablar, pero si no tengo el mecanismo para que ustedes también puedan acceder a lo que yo digo, a lo que dice don Álvaro, a lo que dice don Francisco, se rompe el derecho a la libertad de expresión. De ahí que la concentración de medios es una violación a la libertad de expresión. Así lo ha dicho la relatoría para la libertad de expresión, que genera tantos enredos en el sistema interamericano. Pero lo cierto es que la relatoría y la Comisión Interamericana han sido bastante claros sobre la necesidad de crear mecanismos de democratización de los medios de comunicación. Que los medios de comunicación y las frecuencias radioeléctricas no se pueden distribuir únicamente a través de subastas públicas, sino que debe haber otros mecanismos. Por ejemplo, bueno, la Comisión no parte de un ejemplo, pero de un modelo, no impone un modelo, pero les comento que hay algunos países donde se reserva una parte del espectro radioeléctrico para las radios comunitarias. o en otros países las radios comunitarias comparten ciertas frecuencias radioeléctricas. Y precisamente el cambio que vamos a tener en el 2017 va a ser fundamental. Y tiene que ser un cambio que garantice estos principios que son principios de libertad de expresión. Sobre el Estado confesional, qué complicado. En realidad, hay una interpretación de Naciones Unidas sobre si un Estado es confesional, esto no le exime de sus obligaciones de derechos humanos. Y garantizar los derechos de las personas diversas y garantizar el principio del derecho a la igualdad son obligaciones de derechos humanos. Indistintamente de si un Estado es confesional o no. Que va a tener complicaciones internas. Bueno, eso no es un problema de los derechos humanos. Indistintamente de sus complicaciones va a tener que ver cómo hace, pero se tienen que garantizar. Educar en derechos humanos y derecho a la educación. Bueno, el derecho a la educación también abarca el derecho de acceso a centros educativos, a la calidad de la educación, a que sea una educación que me permita, de nuevo, desarrollar un proyecto de vida, que sea una educación sin discriminación, etcétera. El derecho a la educación en derechos humanos tiene más que ver con los objetivos y además no se agotan las escuelas, no se agotan los colegios y no se agotan las universidades. Tiene que ver con un proceso de educación que se da incluso en los recreos en las escuelas, en cómo se establecen las relaciones entre los profesores y los alumnos. No se agota con los contenidos, como bien decía Yaris, y estoy 100% de acuerdo, incluir un tema en cívica o un tema adicional, eso no es educación en derechos humanos porque no se agota, y lo dije anteriormente, nada más con transmitir una serie de conocimientos, sino es sobre todo establecer una serie de aptitudes y empieza en cómo se relacionan los docentes con sus estudiantes, cómo se relaciona la escuela con los padres de familia, cómo se resuelven los conflictos al interno, cómo generamos espacios educativos que promuevan la paz social, la resolución de conflictos, donde no se tolere el bullying, donde se enseñe la diversidad, que la diversidad es riqueza nacional. Y eso no se cumple únicamente con una clase de tres horas en una asignatura específica. Sobre el derecho a la autodeterminación de los pueblos, bueno, eso está en la carta en las Naciones Unidas y es uno de los objetivos fundamentales por los que nació también Naciones Unidas y fue uno de sus ejes esenciales de actuación, sobre todo durante los años 50 y 60, que precisamente permitieron la independencia, qué feo, permitieron la independencia, bueno, aseguraron la independencia y reconocieron la independencia de muchos países, sobre todo en África. Pero también en el comercio internacional, en la inversión extranjera directa, como lo dije anteriormente, el Estado llega con un salveque de obligaciones en materia de derechos humanos y muchas veces eso no se entiende. Cada vez más la doctrina en derechos humanos reconoce obligaciones de actores no estatales y particularmente de las empresas. Hace unos años se emitieron una serie de principios internacionales que deben cumplir las empresas cuando desarrollan inversión extranjera directa o en negociaciones comerciales transnacionales. y eso tenemos que reproducirlo en el ámbito nacional. ¿Cómo podemos asegurar una reglamentación o una legislación que refleje esta serie de principios que se están desarrollando cada vez más? Yo creo que ya... Sí, yo creo que ya contesté. Sí, bueno, creo que ha sido claro y me adjunto a lo que ha dicho. Tal vez preferirme a la diversidad sexual para ampliarlo un poco. Tengo entendido que en este gobierno se ha elaborado un decreto ejecutivo para evitar o eliminar la discriminación sexual en las instituciones del gobierno. Ese decreto ejecutivo tiene un año y operativamente no se ha hecho nada. Y esto es independiente de que el Estado sea confeccionable o no. O sea, no hay voluntad política. Ahorita lo que están es como discutiendo o formando comisiones para ver cómo se hace o qué se hace. Y entonces tenemos ahí un pequeño vacío. Hay situaciones puntuales como el reconocimiento de la relación de pareja en la Caja Costarricense de Seguro Social, pero no es como política. Digamos, es un individuo en la Junta Directiva que desarrolló el asunto, que lo discutió, que convenció a los otros miembros de la Junta y que también lo logró. Eso también nos pasó a nosotros con la Asociación La Sala y las Mujeres Trabajadoras Sexuales. Nosotros lo que llegábamos era a convencer a las trabajadoras sociales para que convencieran a la Junta Directiva de que apoyaran el trabajo de las mujeres trabajadoras sexuales. Incluso tampoco la defensoría está muy convencida del asunto. Hay un informe que se hizo sobre el trabajo sexual de las mujeres trabajadoras sexuales, pero como el enfoque no es el de la defensa de la defensoría, entonces quedó archivado. Esa es una cosa curiosa, ¿verdad? Es de cómo hay grupos que reclaman derechos y a veces el mismo sistema no funciona para esos grupos. Por ejemplo, así, cuando llegué a plantear el asunto a la defensoría, me dijeron, sí, nosotros defenderíamos el caso individual de las mujeres cuando un derecho de ellas está violado, pero no defenderían, no apoyaríamos, por ejemplo, el hecho de que defendamos la regulación del trabajo sexual, por ejemplo. Bueno, hay un asunto, pero estoy viendo también la cuestión de las personas transsexuales, el sistema educativo, creo que obviamente ahí coincido mucho con la señora defensora, no basta con una educación transversal de valores ni de derechos, porque a veces eso no funciona, ya he tenido la experiencia de formar sistemas de valores y sistemas de educación en colegios, no es tampoco un tema, sí, es la vivencia, ya hemos visto que tiene que ver con la educación de las emociones, ¿verdad? Y en el caso de las personas transsexuales tiene que ver con un con unos protocolos que se deben establecer para saber cómo intervenir en el caso de esa agresión y acoso que reciben las y los transexuales en el país que no existe prácticamente nada en esa materia y esto también es independiente de que el Estado sea laico o no, ¿verdad? O sea confesional, o sea son acciones que el Estado puede hacer independientemente de la presión que reciba del sistema y basta con poner el ejemplo del Distrito Federal de México en el que a pesar de la presión de la Iglesia Católica la Ciudad de México el DF aprobó el matrimonio homosexual es que a veces falta voluntad política a veces falta ganarse el pleito y así y así con otros temas entonces y en diferentes gobiernos y en diferentes políticos hemos visto la misma situación ambigua lo que me dice es que bueno incluso hasta en los mismos partidos políticos no se discute el tema o no hay consenso en los mismos grupos políticos para tomar decisiones sobre ciertos asuntos entonces tenemos el tema muy arraigado y probablemente exista otra vía probablemente no modificar la constitución política pero sí establecer un pacto con el con el Vaticano un pacto político que a lo mejor que involucra obviamente un debate entre el gobierno como la iglesia católica costarricense y las ONGs que estarían involucradas en establecer un pacto diplomático y aprovechar que el Papa Francisco se encuentra en este momento y negociar con el Vaticano y donde la iglesia se vea forzada a negociar este pacto político con el Vaticano yo creo que por lo menos en este tema lo manejo un poquito mejor bueno yo creo que ya se han contestado algunas de las inquietudes o preguntas yo me hago una pregunta que es ontológica existe la posibilidad de que los seres humanos podamos encontrar el justo medio desde Aristóteles viene esa discusión y mencioné en mi intervención anterior la dificultad de un vaso medio lleno medio vacío y con frecuencia los seres humanos tenemos una dificultad tremenda de ponernos en las dos posiciones o analizamos el vaso medio lleno optimistas o el vaso medio vacío terriblemente pesimista esta discusión la quiero marcar en esa lógica en materia de derechos humanos si uno ve históricamente en Costa Rica la evolución de los derechos humanos desde la década principios del 40 hemos hecho avances gigantescos que no nos satisfacen mucho menos a la luz de los la multiplicación de generaciones de derechos humanos ¿por qué? porque muchas de estas todavía no solo no se implementan sino que con frecuencia la asamblea legislativa y los diputados y diputadas asumen compromisos y no dan instrumentos para el cumplimiento de esos compromisos o los políticos y al final de cuentas elige el pueblo de Costa Rica o no tienen conciencia de estos temas ni formación o no tienen compromiso porque el tema de los derechos humanos no es sino yo diría hasta hace unos 20 años que comenzó realmente a profundizarse mucho más en el mundo y a concretarse en nuestro país entonces estamos en un proceso que yo diría que históricamente es inacabado es muy reciente la aparición de la primera generación de derechos humanos estamos hablando casi al final de la década de los 40 con lo cual mi vida solamente representa ese periodo de unas enormes conquistas que hacia futuro tendrán que continuar avanzando pero tampoco siempre puede uno pensar que las sociedades avanzan en términos constructivos en términos positivos con alguna frecuencia las sociedades también avanzan en términos negativos a lo cangrejo y entonces si se mina la democracia se mina los derechos humanos en otras palabras nuestro país no tiene adquirido un seguro con ninguna compañía londinense que además no existe ese seguro para garantizar que nuestros derechos humanos van a ser cumplidos y además van a continuar progresivamente aumentando su área de cubrimiento eso no existe al final de cuentas eso dependerá de las decisiones de los electores y del principio que mencioné antes la participación ciudadana y ahí es donde viene el tema de la educación educación en democracia educación en derechos humanos educación para la tolerancia formación de expertos y expertas en todos estos temas incorporación de todos estos elementos dentro de los currículum no solo de la educación pública también de la educación privada que está al margen por lo general de las discusiones en los que yo he participado porque ahí hay un elemento de lucro que digamos opaca totalmente el esfuerzo que debe hacerse en materia de educación en derechos humanos y yo les voy a dar dos ejemplos uno es esta misma universidad de Costa Rica yo intenté crear una maestría en derechos humanos en la universidad de Costa Rica en la facultad de derecho donde era profesor y me encontré con un valladar no solo mental de muchos de los colegas profesores de derecho sino sobre todo burocrático y entonces crear una maestría dentro del marco del posgrado de la facultad de derecho era una cosa prácticamente imposible y lo intentamos varios profesores al final nos fuimos a la universidad estatal a distancia que estaba organizando sus posgrados y ahí logramos cosa de dos años tres años resolver el problema y ahí es donde estamos trabajando con un elemento que espero que no suene a propaganda nuestra maestría en derechos humanos es una maestría interdisciplinaria no está únicamente para los técnicos en derecho porque la materia del cumplimiento de derechos humanos no se agota ni mucho menos en los estrados judiciales o en el pleito internacional ante la comisión o ante la corte sino que tiene que ver con educadores con psicólogos con filósofos con historiadores con politólogos con partidos políticos que usted lo mencionó hace un momento y ahí a pesar de los avances de Costa Rica yo creo que hay una enorme deuda aún en la Universidad de Costa Rica hoy en día la Universidad de Costa Rica en la Facultad de Derecho que son los operadores esenciales de este tema no existe un posgrado en derechos humanos quizá porque nos lo llevamos a otra institución estatal pero ellos no han avanzado en ese campo es más los abogados y las abogadas solo tienen dos opciones de cursos optativos en la Facultad de Derecho sobre temas de derechos humanos o sea que puede haber una gran cantidad de abogados y abogadas que saben expertos en el tema entre comillas pero que no saben de los principios esenciales de los derechos humanos yo no sé si eso puede aplicarse a la Facultad de Educación aquí debería haber un posgrado en educación en derechos humanos o en cultura de paz derechos humanos que son elementos fundamentales para que desde el aula y esto lo amplio a la Universidad Nacional etcétera pueda avanzarse los partidos políticos deberían incorporar en sus programas de formación los que lo tienen o ahora Liberación que dice que está retomando la formación y los demás partidos políticos estos temas en la formación de la gente joven derechos humanos y medios de comunicación una de las preguntas del compañero brilla por su ausencia los comunicadores están totalmente ayunos la Facultad de Comunicación de la Universidad de Costa Rica el tema de los derechos humanos es un tema tangencial no es un tema incorporado en el currículo en el pensum de formación concreta díganme si no ver los programas de noticias en Costa Rica son programas que se agotan de media hora o de una hora el 70% son puros hechos delictivos sangre en extra entonces lo que estamos viviendo es más bien lo contrario desde los medios de comunicación la mayoría privatizados en Costa Rica estamos fortaleciendo una cultura de la violencia una cultura de la confrontación una cultura de la sangre y eso en el contexto regional centroamericano es tremendamente peligroso ah pero como los medios están en manos privadas Dios guarde decirles nada y entonces bueno ellos están en oferta y demanda ganancia anuncios no están en la lógica en lo que deberían estar las universidades de realmente hacer un terremoto interno hablarnos nosotros mismos con franqueza y bueno muy bonito Costa Rica democracia defensora de los derechos humanos pero internamente tenemos unas grandes fallas y si no que lo diga esta política digamos muy hipócrita de ser un país verde y las barbaridades de crímenes ecológicos que comentamos bueno en materia de derechos humanos igual la defensora no lo mencionó pero probablemente por espacio de tiempo porque sé que es sensible o lo mencionó muy rápidamente el tema de los presos de los ciudadanos que están en las cárceles el hacinamiento la violación de los derechos humanos hombres y mujeres y el estado en agotamiento y además en la asamblea legislativa pidiéndole en el presupuesto que le rebajen y ya el presidente anunció una enorme cantidad de millones para lo que es la continuidad de la administración en materia penitenciaria y dije ¿cómo van a hacer sin chocolate sin cacao no hay chocolate? entonces estamos en una dinámica sumamente preocupante ni que decir regionalmente ayer mismo o el lunes en canal 7 dieron un documental bien interesante sobre el tema de las maras en el triángulo norte en centroamérica pero caramba nosotros estamos a la par de toda esa realidad y aquí el aumento no solo de la violencia sino de los crímenes de los enfrentamientos entre las bandas no son maras todavía pero están en proceso es enorme y una gran cantidad por más y mejor que trabaje el poder judicial y el OIJ y ahí quedan en la impunidad y ni que hablar del narcotráfico el lavado de dinero entonces los medios de comunicación yo creo que están inconscientemente pero sin querer queriendo incorporándonos en una masificación de una cultura de la violencia que llega al niño desde un año que comienza a ver fábulas y si no analizan las fábulas yo que ahora tengo nietos son tremendamente de confrontación de eliminar y además de insensibilidad hacia la muerte y hacia el sufrimiento estos son elementos realmente delicados como vamos a pedirle a los medios de comunicación en Costa Rica a las televisoras que te den pelota voz y a tu programa está en contra de sus intereses económicos hay que decir las cosas como son entonces bueno juéguensela vean por donde internet canal 15 etcétera buenas voluntades colegio periodista escuela pero efectivamente los derechos humanos en Costa Rica digamos tienen un doble lenguaje y desde mi perspectiva si alguien me preguntara que no lo ha hecho pero me voy a arriesgar en estos momentos los derechos humanos en Costa Rica están en regresiva no están en avance pese a los enormes compromisos y avances de la defensoría de los habitantes de la señora defensora pero ella es una institución dentro de un marco de políticas a veces con voluntad política de impedir avances en derechos humanos o a veces por inconsciencia y falta de formación y eso es pecado de las universidades un ejemplo cuando yo era rector de la universidad para la paz que me tocó toda la dinámica de las pacificaciones en Centroamérica yo insistí mucho con las autoridades de Costa Rica de la época que el país debería aprovechar esa coyuntura no para aislarse sino para lanzar a sus educadores a sus abogados a sus artistas a Centroamérica para ayudarlos a construir una cultura de paz que se hablaba de construir una cultura de paz y derechos humanos en los países que estaban firmando la paz oídos sordos a esa idea probablemente la cosa hubiera sido diferente si el país pudiera exportar en recomilla las cosas positivas que el país tenía no el país se cerró dejó solos a esos países y bueno muchos de los aumentos y las multiplicaciones de la violencia existen y nos están dando realmente preocupación sobre el tema de la autodeterminación de los pueblos este es un tema fundamental es un pilar esencial del derecho internacional si no se hubiera consagrado así probablemente no hubiéramos avanzado tanto en la concreción y establecimiento del sistema internacional y de la normativa de convivencia jurídica de los estados pero además está relacionado con el concepto fundamental de la soberanía de los pueblos y de la dignidad de los pueblos entonces yo más bien defiendo ese principio aunque con frecuencia autoridades específicas pueden utilizar esa argumentación en términos inclusive contrarios a los intereses de esos pueblos cuando asumen representatividad que no tienen finalmente son los pueblos educados con la participación política las que deben de decirle a sus gobernantes lo que tienen que hacer no al revés y eso implica un enorme aumento de la conciencia hay otras preguntas pero por razones de tiempo prefiero detenerme aquí muchas gracias yo quiero complementar algo que dijo don Francisco en términos de los esfuerzos que la universidad de Costa Rica hace por impulsar el estudio en materia de derechos humanos tengo que decir que tenemos en esta universidad una maestría interdisciplinaria en derechos humanos de niñez y adolescencia o sea tenemos una maestría que estudia ese segmento poblacional en específico adicionalmente también tenemos en esta universidad un programa interdisciplinario dedicado al estudio y a la acción social en materia de derechos humanos de niñez y adolescencia que es el programa Pridena y muchos de ustedes están familiarizadas y familiarizados con ese programa que justamente es el programa que yo coordino y que es pues uno de los organizadores de este foro entonces hay pequeños avances que vamos dando como dice don Francisco poco a poco por ahí como el cangrejo también hay retrocesos y justamente la reflexión en esta mañana va en esa línea saber qué es lo que el ser humano ha ganado en este campo de los derechos humanos qué hemos ganado en qué área se ha avanzado vemos que hay mucha normativa hay mucha cosa que se ha construido pero en la parte vivencial en la parte de la vida cotidiana quizás enfrentamos también muchas violaciones a los derechos y bueno eso supone que reflexionemos y que tratemos de hacer algo al respecto bueno yo vi cuatro manos levantadas entonces por allá está Merce también Merce de este lado no sé si ya tienes aquí veo más de cuatro manos bueno entonces vamos a hacer un recorrido rápido y vuelvo a insistir en aras del tiempo que seamos entonces concretas con nuestras preguntas y comentarios tomamos hacemos este recorrido y damos la palabra a las personas expositoras y estaríamos finalizando el foro muchas gracias muchas gracias Carmen María bueno yo estoy totalmente segura a mi nombre es Carmen Chacón yo trabajo en el Consejo Nacional de las Personas con Discapacidad estoy totalmente segura que el 100% de las personas que estuvimos desde las 9 y que todavía nos mantenemos coincidimos en este sueño esperanzador de que exista una política pública en Costa Rica con su respectivo plan de acción interinstitucional con participación ciudadana que garantice en los próximos años la incorporación del tema de la educación en derechos humanos en todos los ciclos modalidades sea pública o privada de la educación costarricense sin embargo la semana pasada tuvimos la oportunidad de escuchar al Estado de la Nación presentándonos el Estado de la Educación costarricense y por más esperanzadoras que seamos quienes nos hemos incorporado a esta lucha por la educación en derechos humanos algo de esperanza por lo menos les hablo desde mi corazón algo de esperanza perdí la semana pasada cuando escucho ese Estado de la Educación en Costa Rica por esta razón o al calor de este sentimiento me gustaría mucho la señora defensora doña Montserrat gracias Rodolfo y don Francisco que pudieran hacer un breve comentario como lo como relacionar toda esta riqueza de conocimientos que esta mañana hemos refrescado actualizado con esa realidad verdad con esa realidad que está en cada una de nuestras aulas algunos de ustedes ya hicieron referencia a la violencia que se da inclusive entre docentes entre docentes y estudiantes entre estudiantes en ese contexto educativo que expulsa que no retiene estudiantes sino que los está expulsando en ese contexto como podemos avanzar en el país con la concreción de la política de un plan de acción y lo que ustedes muy bien lo plantearon hace un ratito con el avance en la práctica del respeto y la promoción de los derechos humanos concretamente en educación muchas gracias muchas gracias buenos días esta mañana he aprendido más que casi 30 años de carrera profesional y agradezco muchísimo a la mesa yo pido que la violación el incesto y la explotación sexual comercial sean calificadas como genocidio además quiero contarles que hemos desarrollado en el patronato nacional de la infancia yo soy Laura Chinchilla la del PANI quiero contarles que hemos desarrollado en estos días una serie de consultas ciudadanas a personas menores de edad en actividades alusivas al aniversario 85 del PANI donde emerge con mucha claridad la total ausencia y carencia de espacios de participación ciudadana que ahora que Doña Yanis Quesada planteaba la pertinencia de los currículos transversales eso es lo que se dice que existe pero eso no existe realmente los adolescentes y los niños están planteando como hay un cero modelaje en materia de derechos humanos por parte de los docentes cosa que me parece muy importante plantear acá donde hay en su mayoría personas que se están formando en este sentido y claman por esa necesidad de ver plasmados este discurso de derechos humanos en la vivencia cotidiana de su escuela pero no exactamente en la currícula sino como decía ahora Doña Monserrat en los recreos en la soda en los espacios para discutir por qué estoy sintiendo estas necesidades sexuales por ejemplo y por qué no verdad que está como vetado el asunto otra cosa que llama mucho la atención a los adolescentes es y a los niños en esta consulta es que cuando se empieza a hablar de derechos de los niños inmediatamente los adultos saltan a que se hable de los deberes o sea que hay que entrarle al tema de los deberes en lugar de seguir con el tema de derechos Don Álvaro me encantó su exposición me parece brillante el recorrido que usted ha hecho sobre todo todo este asunto de cómo resolver este nudo histórico que significa que el derecho sea coherente con mi vida que resulte significativo dicen los educadores ¿verdad? que el derecho sea significativo para mi vida y la pregunta concreta es si usted considera que alguna manera la filosofía desde la práctica se ha planteado la posibilidad o cómo llegarle a la democratización de la familia y de la escuela que al final de cuentas es la simiente donde se va a gestar el enfoque de derechos Yo creo que por razones de tiempo vamos a dar la palabra a dos personas más para que desde acá se pueda contestar a las interrogantes porque ya estamos sobre el tiempo Hola yo intentaré hacer muy rapidita y mi intervención va en la línea lo que planteaba Carmen pero pensando también que en esta añoranza de tener una política de educación en derechos humanos no se pueden quedar por fuera las niñas y los niños que están fuera del sistema educativo yo trabajo con niñas que tienen medidas de protección del PANI y es un reto demasiado importante ver como chicas que tienen rezagos de escolaridad grandísimos y algunas ya expulsadas del sistema educativo y es una de las preocupaciones muy grandes que hay que garantizar que estas chicas tengan acceso a la educación en derechos humanos ¿por qué? porque entonces toda política nos va a quedar absolutamente mal si el Estado no puede garantizar el derecho a la educación en general y el derecho a la educación en derechos humanos de estas poblaciones que están más vulnerables y en riesgo social que son las que más lo necesitan buenos días de Escabla Rodríguez voluntaria de Fundación Casa de Afrán y estudiante de ciencias políticas de esta universidad lo primero tal vez sería para el doctor Álvaro si él tiene algún concepto propio ¿verdad? respecto de los derechos humanos me gustaría como escucharlo si existe ¿verdad? y después desde precisamente la epistemología y el conocimiento de los derechos humanos desde la defensa de todos y todas las habitantes de este país y sobre todo desde la dinámica también del sistema internacional quisiera saber cómo se puede enfrentar la violencia pasiva en la que muchas veces la lucha por derechos humanos puede caer precisamente en ejes de discriminación para otras poblaciones o sea ¿cuál es el principal reto en ese sentido? y también ¿cuál es la clave o el elemento del que podemos aprovecharnos para no caer en esto precisamente? muchas gracias buenos días mi nombre es Mildred García y a mí me gustaría saber si alguno de ustedes de la mesa me puede contestar para quién son los derechos humanos se hace una pregunta que siempre he tenido nunca he obtenido respuesta y cuántos seres humanos existimos porque cuando uno estudia los derechos humanos se da cuenta que realmente no son para todos o no sé en qué clase de ser humano caigo yo específicamente me estoy refiriendo también a la población con discapacidad que va un poco en la línea de la compañera de la segregación ¿cómo es posible que en un país como Costa Rica con 19 años de la ley 7600 sigan existiendo aulas integradas donde el primer mes que un niño de 7 años no sabía que habían niños diferentes el primer mes de su educación primaria se entera que hay niños diferentes que no pueden estar con él y ahí en adelante cuando llegan adultos siguen violentando ese derecho del que prácticamente todos los de la mesa han comentado el derecho a la tolerancia ¿cómo vamos a aprender? ¿cómo vamos a hacer para que nuestros niños aprendan la tolerancia el respeto la diversidad si son excluidos desde muy temprano de este sistema? Muchas gracias voy a hacer lo más breve posible Eduardo López del Colipro Colegio de Licenciados y Profesores en realidad estoy acá porque a nivel institucional nos interesa vincularnos con la red ser parte de la red acercarnos y conocer acerca del trabajo que se está haciendo para poder apoyarlo y para poder también alinear nuestras acciones en materia de capacitación y de actualización profesional con docentes en las líneas que maneja la red específicamente quiero hacer un comentario respecto a lo que venimos haciendo hace dos años venimos desarrollando cursos de diferentes duraciones sobre educación emocional venimos desarrollando un programa que se llama PREDEN sobre educación emocional venimos desarrollando cursos sobre derechos humanos sobre prevención de la discriminación sobre el tema de bullying o hematonismo si lo estamos trabajando evidentemente son 60 mil casi 60 mil colegiados y lo que hagamos se queda corto pero si el colegio profesional de docentes si está trabajando sobre ese tipo de líneas este año también logramos desarrollar una jornada de la mano con el MEP con la dirección de desarrollo curricular y vida estudiantil de promoción de perdón contra la discriminación por orientación sexual e identidad de género y es un tema que deseamos retomar año con año para poder reforzar el decreto del 17 de mayo como día nacional contra la homo lesbo transbofobia que es un tema que a nivel de colegio profesional lo consideramos muy importante consideramos que es necesario trabajarlo le entramos pero aún hay muchísima resistencia porque la gente lamentablemente muchos y muchas educadoras educan desde la moral y desde la moral religiosa específicamente y todavía hoy yo que es mi trabajo cotidiano me encuentro con muchos docentes y muchas docentes que hacen una apología del castigo físico entonces estamos trabajando en esos temas ¿verdad? básicamente muchas gracias bueno aprovechando la intervención del compañero de Colipro muchísimas gracias por su interés de una vez le tomamos su palabra y ahora tomamos sus datos para invitarlo a la próxima reunión de la red y precisamente como decía la compañera Carmen Chacón uno de los de los objetivos bastante bastante este grandes y ambiciosos de la red es esbozar al menos una serie de recomendaciones para la elaboración de una política pública en materia de educación y derechos humanos para nuestro país y muchísimas gracias por todas las intervenciones porque nuestra nuestra ambición pretende ser lo más integradora posible lo más amplia posible atendiendo muchos de los comentarios que han hecho ustedes acá y muchos más que puedan sumarse en cualquier momento quedamos en plena disposición abiertos abiertas a que se se acerquen a la red que nos compartan este sus aportes como decíamos al puro inicio es un colectivo en construcción y este como ya estamos terminando la actividad les agradecemos de nuevo todas todas las intervenciones y su presencia acá rápidamente bueno la la filosofía es curiosa porque a veces es demasiado abstracta y no le llega a la gente y los filósofos se vinculan o escriben solamente como para filósofos y entonces esto además tiene un lenguaje técnico y una forma de argumentar que es peculiar y hay que aprender el lenguaje técnico a veces para poder comunicarse con un filósofo o filósofa entonces tiene esos asuntos hay ciertamente creo a partir de de Marta Nussbaum y otros Ana Arendt y otros filósofos varias cosas uno es un deber de escucha la filosofía tiene un deber de escucha bueno creo que debe ser como un principio ético y filosófico para todo el mundo un deber de escucha y como se había dicho anteriormente en este caso centrado en la víctima porque la víctima tiene que decir cosas digamos para no ponerlo en forma tan trágica en la víctima por lo menos en el grupo humano perjudicado por las medidas que nosotros tomemos vuelvo otra vez al caso de las mujeres trabajadoras sexuales la voz de las mujeres trabajadoras sexuales no se escucha sus reclamos no existen las instituciones a veces no las atienden o las atienden de mal gusto o de mal manera y entonces ahí creo que para poder comprender y llegar a asimilar lo que son los derechos humanos de los grupos minoritarios tiene que haber un aprendizaje de parte de todos nosotros y ese aprendizaje tiene que ser aprender a escuchar puede ser que estemos de acuerdo o no con el grupo pero por lo menos lo escuchamos y al escucharle bueno puede ser que nos convenzan de algo de lo que ellos están planteando y actuemos o asumamos parte del punto de vista del otro pero me parece que si no tenemos esa función de escucha si estamos autistas perdidos en nuestro propio discurso y no logramos escuchar o ver al otro y entonces eso me parece que si funciona y bueno Marta Nussbaum y Amartya Sen si han trabajado el tema de la familia y creo que la filosofía si tiene cosas que decir sobre la familia fundamentales y es y aquí es otra vez es aprender a leer la realidad de la diversidad de la familia y que funciones cumple la familia dentro de esa gran diversidad hay unas discusiones en filosofía muy interesantes sobre todo en teoría queer en relación con si los filósofos y las filósofas queer aceptan o no que los homosexuales formen familia dentro del mismo movimiento las mismas teorías a veces por principio se oponen al matrimonio homosexual dentro del mismo ámbito gay pero por cuestión práctica apoyan por una cuestión pragmática pero si tendríamos digamos que ampliar nuestra perspectiva ponernos en el lugar del otro es el ámbito de la empatía desde un punto de vista ético entonces tenemos que desarrollar más nuestras empatías y abandonar un poco los fundamentalismos obviamente ya tenemos esas capacidades lo he dicho biológicamente pero la educación nos puede ayudar a potenciar todas esas capacidades pero para ellos se requiere una política pública no es solo una cuestión de que como individuos lo podamos hacer pero se requiere que los individuos se comprometan porque a lo mejor ahí están los programas las leyes y demás pero no le llegan a la persona al individuo y si no hay una dialéctica entre ambas entre la política pública y el convencimiento individual probablemente no logremos tampoco mucho y sobre la definición de derechos humanos pues no la tengo realmente el artículo estaba pensando más bien en que componentes debería contener una definición filosófica de derechos humanos porque existen muchas definiciones jurídicas eso es clarísimo son muy operativas y funcionan mucho para ciertos contextos jurídicos para aclarar las consecuencias de mis acciones para medir responsabilidad para juzgarla y ese tipo de asuntos pero una definición comprensiva filosófica de filosofía que lleve a lo positivo hay algunos autores que las tienen pero casi nunca se aparecen creo que la ponencia va más bien a ver que componentes empíricos y racionales tiene que incluir una definición filosófica de filosofía que pueda ser compartida con todos y todas convenimos con doña Monserrat que ella sea la última para que ustedes se vayan con sus ideas miren yo llego a varias conclusiones en esta segunda parte escuchándolos a ustedes una es que el tema de los derechos humanos es tan amplio que no se puede resolver en una mesa redonda como la que tenemos es algo tremendamente complejo en el análisis y entonces es muy difícil poder brincar de una u otra de las intervenciones y las inquietudes que ustedes tienen se me ocurre que esto es una tarea del Estado en general de ahora y hacia el futuro en su perfeccionamiento y en avanzar en ese vaso medio vacío por otro lado la Universidad de Costa Rica es parte consustancial del Estado y la Universidad de Costa Rica está de cara a un nuevo congreso a mí no me extrañaría que no haya nada planteado sobre lo que voy a contarles ahora como sugerencia pero a lo mejor sí y es que la Facultad de Educación debería haber presentado presentar una ponencia ante el Congreso para ir a una tercera reforma universitaria a partir de los derechos humanos así es como se consideró en su momento en la década del 50 con Rodrigo Facio Carlos Monge San Felipe Asofeifa etcétera la creación de estudios generales como una introducción formativa mucho más amplia huyendo de la tecnologización o la especialización de los estudiantes universitarios que nos ha dado mucho fruto bueno tomando en cuenta eso el paso del tiempo ¿por qué no incluir una ponencia de fondo o varias ponencias con el eje central derechos humanos para que en la enseñanza en todas las carreras de la Universidad de Costa Rica se le llegue a los y las futuros profesionales de este país desde la óptica de la universidad y que haya que crear lo que haya que crear institucional jerárquicamente y burocráticamente para esa nueva reforma ese nuevo impulso la Universidad de Costa Rica acaba de cumplir 75 años el enarbolar una bandera de esta naturaleza puede significar históricamente otro gran avance y otro gran aporte de la Universidad de Costa Rica que si se tomara estoy seguro multiplicaría en las otras universidades ya no solo con programas de maestría por aquí o por allá sino un esfuerzo común que se multiplicaría con el Estado en la parte anterior se me olvidó contestar la pregunta de qué pasó ayer y un poco pasarle la información a doña Monserrat en el sentido de que la posición del embajador de Colombia fue desde la óptica política pero también una buena parte de su exposición fue sobre la exposición de los problemas que estaban sufriendo los migrantes los sufrimientos y los problemas que tenía el gobierno de Colombia máxima no habiendo comunicación y relación con el gobierno venezolano para disminuir los efectos de semejante migración de un día para otro y entonces bueno se expusieron ahí números dificultades cuántos están asistiendo cuántos no inclusive cuántos son colombianos y resulta para mi sorpresa que también había migrantes venezolanos la posición de Costa Rica fue totalmente favorable a la solicitud del gobierno colombiano que era reunir a los cancilleres de toda la región para discutir el tema y encontrar posibles soluciones de cara inclusive a renovar el diálogo político que está roto recuerden ustedes que ayer en Vietnam en visita oficial el presidente venezolano acusó al presidente Santos de Colombia en que estaba detrás de una conjura para asesinarlo o sea estamos a pasos de una posible encontronazo militar en esa frontera entre los dos ejércitos además de las conversaciones de paz con los grupos guerrilleros que permean los dos lados de la frontera entonces concluyo y el último elemento no pretendiendo ni mucho menos contestar siento mucho el tiempo se agota la paciencia también me parece que en términos de lo que es la construcción de una cultura de paz que incluye el tema de los derechos humanos y que incluye el tema de la democracia y la participación es esencial para nuestro futuro de subsistencia como nación pacífica vean ustedes y esta es la última idea que les quiero plantear toda la dinámica de puño cerrado de política para el control de la violencia en los países de América Central donde ha explotado la violencia hoy en día es increíble Honduras tiene si no me equivoco la tasa más alta del mundo en asesinatos recuerdo 97 asesinatos por cada 100 mil habitantes después va Guatemala y El Salvador más o menos con la mitad 40-45 y después sigue Costa Rica Panamá Nicaragua más o menos con un 15-16% de esa cifra o sea estamos en términos de Centroamérica divididos en dos bloques pero ¿cuál ha sido la política hasta atrás? incluyendo México echar el ejército echar la policía a las calles con lo cual se aboga cualquier proceso democrático y lo que viene es la confrontación y máxime si el poderío del narcotráfico del lavado de dólares es tan gigantesco que se incorporan con sus propios hombres y mujeres dentro del ejército dentro de los poderes judiciales dentro de la policía entonces aquello es el agotamiento del Estado Democrático estoy hablando de México pero estoy hablando también ¿por qué no? de los problemas en Honduras El Salvador en Honduras hubo un golpe de Estado recuerden y la crisis que tiene Guatemala en estos momentos con su presidente con todo el tema de la corrupción e impunidad y eso querámoslo o no se nos viene mis queridos amigos se nos viene no sé si lo veré yo en mi vida o lo verán la nueva generación pero lo que tenemos que hacer es prevenir entonces la prevención no es solo para defender nuestro sistema democrático nuestro sistema de convivencia es para crear bolsas de resistencia de prevención para que nuestras futuras generaciones avancen por eso a mí me parece que la Universidad de Costa Rica aprovechando este nuevo congreso debería comprometerse a fondo y ojalá esta idea no quede en el aire muchísimas gracias por haberme invitado bueno voy a intentar ser lo más concreta posible en relación con el ofrecimiento y el interés de Colipro muchísimas gracias nada más quería decirles en verdad muchísimas gracias por el interés en la red de educación en derechos humanos sobre los derechos humanos de las poblaciones con discapacidad ya lo dije son derechos humanos y si el Estado tiene que asegurar mecanismos no solo su cumplimiento pero para que se reclamen la ley 7600 es importante tenemos deudas enormes con la ley 7600 pero además la ley 7600 es limitada en relación con la convención de derechos de personas con discapacidad que ya el país ratificó y que exigen una nueva visión y una nueva revisión de nuestra de nuestra legislación en relación con el cumplimiento de los derechos de las personas con discapacidad sobre violencia y discriminación bueno una de las preocupaciones que tenemos en la defensoría es que la discriminación se tiende a entender en Costa Rica como discriminación directa es decir que a una persona por alguna condición no se le deja entrar en este lugar en realidad la mayor parte de la discriminación aquí en cualquier lugar del mundo es una discriminación indirecta o una discriminación estructural precisamente la defensoría está trabajando en un proyecto de ley sobre estos temas en específico con definiciones sobre distintas formas de discriminación es una ley marco contra la discriminación que esperamos presentar a la asamblea esta semana o la próxima pero estamos trabajando en eso sobre la educación en derechos humanos de niños y niñas que están fuera del sistema educativo 100% de acuerdo precisamente una de las fortalezas de la educación en derechos humanos es que no se limita como dije a la educación en las aulas o la educación tradicional sino que busca generar espacios de convivencia que respondan a estos valores de educación en derechos humanos y se respalda muchísimo en mecanismos de educación no formal sobre derechos y deberes de los niños en realidad lo que surge con un derecho es una obligación y esa obligación siempre la tiene el Estado cuando hablamos de derechos humanos ¿por qué? porque es el Estado el que firma los convenios y eso es algo que la gente por lo general no conoce cuando uno habla de derechos humanos está hablando automáticamente de obligaciones del Estado que esas obligaciones del Estado se traducen en legislación interna que debemos cumplir todos y todas pero en primera instancia el primero que tiene una obligación de derechos humanos es el Estado ahora en relación con los niños y las niñas lógicamente lo que debe haber es un sistema de política pública y también de legislación que asegure que los padres y las madres reconozcan esos derechos en sus niños y sus niñas sobre si los niños y las niñas tienen deberes en realidad tienen derechos sus deberes se van conformando conforme van creciendo es una cuestión progresiva sobre la necesidad de formación en derechos humanos en las universidades 100% de acuerdo de hecho la Defensoría solicitó a través de una carta que enviamos al CONARE a varias organizaciones también de universidades privadas y al SINAES que se exige la inclusión de educación de derechos humanos del tema de derechos humanos en las escuelas relacionadas con profesiones de la salud en la formación de docentes y lógicamente en derecho sobre violación incesto como genocidio perdónenme pero no me puedo no puedo evitar ponerme por un segundo el sombrero de fiscal que trabaja en la Corte Penal Internacional el genocidio no es una categoría de delitos es un delito con una naturaleza especial en sí misma el genocidio lo comete un estado o una organización criminal con miras a eliminar una población ya sea por su nacionalidad su religión etcétera entonces no la violación o el incesto simples no pueden ser genocidio sin embargo la Defensoría también está trabajando en una redefinición del delito de tortura que incluiría algunas causas de agravación como los delitos sexuales y la tortura cuando se comete contra niños niñas y adultos mayores entre otros el proyecto es más amplio que eso y decidí terminar con la pregunta de doña Carmen que me parece fundamental y yo creo que necesitaríamos tres horas más pero quiero resumir un poco lo que he dicho y lo que creo que se ha dicho en esta mesa con el resumen que hacía el propio Roosevelt sobre los derechos humanos aunque se llamaran mucho antes de que se llamaran derechos humanos bueno no mucho antes pero unos años antes y él hablaba de la necesidad de construir un sistema en el que las sociedades pudieran ser lugares en los que las personas pudieran vivir libres de necesidad libres de miedo y libres para pensar y yo creo que nuestro sistema educativo tiene que plantearse eso como como objetivos al final de cuentas eso es precisamente lo que buscan los derechos humanos muchísimas gracias bueno quiero decirles que todas las preguntas que aquí se formularon fueron anotadas por INTI para trabajarlas en las reuniones que la red realiza y también para ser consideradas en futuros este foros o actividades que se hagan muchas gracias a don Francisco a don Álvaro a doña Montserrat a INTI muchísimas gracias por sus ponencias por sus presentaciones muchas gracias a todas y todos ustedes por asistir a esta actividad nada más dejo la pregunta para cada una y cada uno ¿cuál es mi compromiso ético frente al tema de los derechos humanos cómo los vivimos qué hacemos al respecto muchísimas gracias aplausos gracias aplausos gracias aplausos gracias